Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa. Yo ya no sé si esto es qué ruina de función, yo ya no sé si estos son los 30 imprescindibles. Lo que sí que es, es que estoy en la mejor compañía, porque estoy con el ínclito, el prodigioso, el de los dedos vertiginosos en la sala de montaje, el doctor Flusna. Muy buenas, doctor. Buenas noches, aquí al mando el señor Don Dani Paquito. ¿Y a quién tenemos con nosotros, por favor? ¿Quién tenemos con nosotros? Claro, claro, tenemos a uno de los tipos que más sabe de teatro musical de España y además algo también sabe, dicen, se dice, se comenta. ¿De España? Del mundo. ¿Qué coño de España? Estoy siendo modesto, estoy siendo modesto. Y de cine musical también sabe bastante Don Rufino Pérez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos Dani y Fresna. Un placer nuevamente estar con vosotros, por fin, para cerrar estos 30 imprescindibles. Qué maravilla, porque hoy retomamos el Coitus Interruptus, que fue el primer 30 imprescindibles de cine musical, porque Rufino dio los 15 primeros títulos, nos quedamos en torno a los años 60 y ahora toca retomar con los segundos 15 de los 30 imprescindibles. Rufino, ¿podría recordarnos brevemente cuáles eran las reglas que seguíamos para este 30 imprescindibles? Muy bien, me has pedido que lo haga en un minuto, así que allá vamos. Vamos. Cine musical, cualquier película donde los intérpretes actúen, canten o bailen con cierta frecuencia. No se nos permite repetir director. No podemos hablar de películas que ya hayan sido tratadas previamente en cualquier otro programa del canal, lo cual lamentablemente excluye algunos títulos míticos, pero es cierto que hace yo creo que más justicia a nuestra audiencia. El repertorio es esencialmente occidental. No tenemos lamentablemente la cultura necesaria para hablar de Bollywood, por ejemplo. Y por último, no podemos hablar de películas que tengan más de 13 protagonistas. ¡Ay! Pero eso, Rufino, nos deja fuera una película porque siete novias. Multiplica, por dos eran siete novias. Pero es que eso se queda, Rufino, eso lo deja fuera. Las fija el algoritmo, ¿sabes? Yo no tengo la culpa. El dicho algoritmo. Claro, claro, claro. Doctor, yo que conste que estaba pensando en que podíamos hacer hoy hablar de los Oscars, que es algo de lo que se ha hablado poquito. Bueno, vamos a ver, ¿hay alguna película musical nominada? Que yo sepa... Bueno, Elvis, Elvis... Entonces podríamos hablar algo de Elvis, si queréis, porque ya está. Y dejamos el programa para otro día, entonces, ¿no? Porque creo que es lo que la gente desea y tal, ¿no? Desde luego, lo que esperan de nosotros. Lo que esperan de nosotros. Un tema tan poco comentado en estos foros debería ser objeto de un programa específico. De hecho, además, es que en este canal nosotros siempre, ¿sabes? Que estamos a la vanguardia, a lo último, a los últimos estrenos. Sobre la actualidad. Sobre la actualidad. Totalmente. De hecho, vamos a afrontar una aventura maravillosa arrancando, además, ya lo veréis, con una película que es que, además, es un blockbuster conocido por todo el mundo. Desde luego, desde luego. Mira, Ari MG tiene ganas de bronca porque dice, Elvis no es musical, es película con música, ¿no? ¡No abramos ese! Uy, 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 uy. ¿No has escuchado la norma? La norma que acabo de decir. Claro. Claro, porque el otro día, fíjate, yo el otro día, Rufino, estaba viendo con Rosalía las zapatillas rojas para el especial de Michael Powell. Es una película eso, ¿no? No es que estuviera en la zapatería. No, no, estábamos viendo la película de Michael Powell, las zapatillas rojas, y yo le dije a Rosalía, ¿esto sería un musical, Rosalía? Y ella me dijo, no, porque no cantan, solo bailan. Claro, este criterio yo no sé si… Uf. ¿Cantan o bailan? Cantan o bailan. O sea, que las zapatillas rojas sería un musical, entonces. Bueno, bueno, bueno. Entraría, yo creo. Interesante. Es un debate largo, ¿eh? Es un debate largo, ¿eh? Es un debate que no vamos a tener hoy y limitado. De hecho, yo, revisando las películas que ya he visto de las 15, podía haber 14. Ya, 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 no me ha dado tiempo. Siete novias, siete hermanos. Que es 14. Ahí estaba la cosa. Es decir, que he tenido ese pensamiento durante varias de las películas, porque son muchas las que vamos a tocar esta noche, que pasan ese tema. O sea, ese de que si ves musical, no musical, cantan o cantan, es una película con canciones o no. Pero yo estoy a favor de que entren todas. Siempre con Rufino en este barco. Entonces, Rufino, cuéntanos, ¿cuál es la primera película que yo le dije el otro día a Ari? Ari, te va a sorprender, no va a estar en tu lista de 50 y tantas que tienes preparadas para hoy. ¿Cuál será la primera película? Muy bien. Pues estamos en 1970 y la película es Company, la grabación original. Company, original cast, álbum. Mira, me apuesto lo que quieras a que esto no estaba en ninguna quiniela. Seguro. Quizá no. Bueno. Somos así. Contexto, 1970, Stephen Sondheim se asocia por primera vez con Harold Prince en calidad de director para ofrecernos uno de los grandes musicales, un musical seminal en la historia del género. Hablamos de un musical, lógicamente con partitura de Stephen Sondheim, con libreto de George Forth. Es, como digo, esa primera colaboración entre ambos, es una de las mayores obras maestras del género, funda de hecho un nuevo subgénero conocido como los concept musicals, es decir, un musical que no sigue una línea argumental clásica, sino que simplemente lo que hace es acumular una serie de escenas, de anécdotas, para tratar de ilustrar en base a eso una tesis. La acción se comenta más que presentarse. Basado en piezas cortas teatrales del propio George Forth, nos presenta a Robert. Robert es un soltero de 35 años, rodeado y que observa a parejas amigas y se cuestiona seriamente si debería comprometerse en una relación de pareja. Este gran musical cuenta con enormes números como The Little Things You Together. You Could Drive a Person Crazy, Getting Married Today, Barcelona, The Ladies Who Lunch, Being Alive. Como protagonista en Broadway se barajó y estuvo a punto de hacerlo Anthony Perkins, que estuvo de hecho relacionado con la génesis del musical, fue uno de los que sugirió que podía ser buen material para ello, pero finalmente lo estrenó Dean Jones. Dean Jones, hay que decirlo, eso sí, no resistió mucho tiempo al frente del musical y fue rápidamente sustituido por Larry Kurtz, que había sido el Tony original en West Side Story y en Broadway y que volverá a aparecer en esta noche. Este musical alcanzó la nada desdeñable cifra de 705 representaciones, a pesar de ello registró pérdidas como era habitual en la carrera de Sondheim, y obtuvo varios tonis relevantes, mejor musical, dirección, letras, música, libreto y diseño escénico. Llegó a Londres en 1972, posteriormente se repuso en Broadway en 1995, en un montaje dirigido por Scott Ellis, con coreografías, por cierto, de Rob Marshall, que también volverá a aparecer esta noche. Vuelve a Londres en 1995 en un muy reseñable montaje de Sam Mendes, del cual, por cierto, hay testimonio, hay vídeo. Y nuevamente a Broadway en 2006 en un montaje de John Doyle, que se caracteriza, por cierto, porque en esos montajes los propios actores son los músicos. Compatibilizan ambas funciones. Un montaje muy interesante del cual también, por cierto, hay grabación y consiguió el toni a mejor reposición. En 2011, la Filarmónica de Nueva York presentó una versión en concierto con Neil Patrick Harris y con Patty Lupón en uno de los grandes apeles secundarios, el de Joan, una de las amigas de Robert, la más madura, la más escéptica, de hecho, con varios exmaridos a sus respaldas, y de la que nuevamente también existe una versión vídeo muy interesante. Por último, mencionar la reposición de 2018 en Londres, muy curiosa, porque la directora Marion Elliot, conocida también, por ejemplo, por haber sido la directora de Caballo de Batalla en el National Theater, decide y le propone a Sondheim, con su aprobación, cambiar el género al personaje de Bobby. La convierte en una mujer. Un montaje de muchísimo éxito, fantástico, con Sally Craig al frente, y con Lupón, por cierto, repitiendo en el rol de Joan. Ese montaje llegó a Broadway en 2021, estaba programado para 2020, pero pasó lo que todos sabemos, y llegó por fin en 2021 con Katrina Lenk, haciendo de Bobby, y nuevamente con Patty Lupón. Este montaje ganó cinco Tonys y cuatro Oliver. Por cierto, uno de cada para nuestra queridísima Patty Lupón. Por último, por supuesto, hay que mencionar el montaje que se estrena en Málaga en 2021, con Antonio Banderas al frente, y que ahora mismo se puede ver en Madrid, y que es altamente recomendable. Banderas está extraordinario. Bueno, pues sobre este montaje, ¿qué tiene esto que ver con esta película? Bueno, pues a un cinematógrafo especializado en documentales, que a todos nos sonará, como es D.A. y Penny Baker, le ofrecen y le proponen el grabar el proceso de registro en estudio del original Broadway Cast Álbum de Company. Por daros un poco más de información, en esa época no es ahora muy distinto, se aprovechaban los días de descanso del musical para grabar en sesiones larguísimas, maratonianas, el disco original. Ese disco que es seguramente el testimonio... Un momento, Rufino. Cling, 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 porque Bach Fernández está realizando una ride con 373 participantes. Así que muchísimas gracias a Bach Fernández. Aquí estamos con Rufino Pérez. Acabamos de arrancar con la segunda parte de los 30 imprescindibles del cine musical. Estamos con Company. Y nada, que esperemos que os quedéis, que lo vais a disfrutar, porque pocos saben tanto sobre teatro y cine musical como Rufino. Bach Fernández. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenidos todos los que acabáis de entrar. Mira, KRP094, Rammus85, FR4NS, VerdugoJuan. Todos nos están empezando a seguir. KPR094, buenas noches, buenas noches, señores, bienvenidos. Seguidnos, no seáis tímidos y os va a gustar lo que vais a ver aquí. Muchas gracias. Perdón, Rufino. Qué responsabilidad. Venga, menos mal que estamos con un tema súper comercial. Siga hablando de compañero, Rufino. Bueno, como os decía, en esos días de descanso, los repartos de los musicales en Broadway grababan el disco, que es, para los aficionados al teatro musical, el mejor, el mayor testimonio que podemos utilizar para poder revivir o para entender cómo era un determinado musical. Sigue siendo a día de hoy un testimonio fundamental. Bueno, le ofrecen a D.A. y Penebaker grabar varias de estas sesiones y la primera que escogen es la de Company, que se graba, como digo, un domingo, día de descanso, en un estudio de Nueva York. Es interesantísimo este documental porque en poco más de una hora nos muestra la enorme tensión, la enorme exigencia de cara a los intérpretes que en una toma, dos tomas, tres tomas máximo tienen que conseguir dar la mejor interpretación posible, que se va a preservar de un número musical. Puede que luego haya muchas más grabaciones de ese musical, pero en ese momento nadie lo sabe. Y, por lo tanto, la responsabilidad de dejar ese legado es elevadísima. Bueno, pues ver especialmente al reparto, escuchando a Sonja e incluso cómo deben pronunciar una determinada palabra. Ver a Elaine Stritch, que es una de las actrices míticas de Broadway, que es incapaz de dar la interpretación de The Ladies Who Lunches, que es uno de los números icónicos del musical, sin acertar. Y que se lo hacen repetir una y otra vez. Y ella insiste y quiere dejar la grabación terminada antes de irse a dormir. Es de madrugada y siguen intentándolo. Y al final, de hecho, no lo consiguen. La decisión acaba siendo grabamos a la orquesta y mañana por la mañana, si estás un poco más fresca, volvemos a grabar tu voz sobre la grabación de la orquesta y intentamos cerrar esta pequeña pesadilla. Yo creo que es un fantástico testimonio de cómo se registra un documento fundamental para los aficionados al teatro musical y que además está grabado sin trampa y sin cartón. Tenemos también, pues lógicamente, la presencia de Hal Prince, aunque aquí, lógicamente, el director de escena juega un rol secundario. Está un productor que es Thomas Zeta, que es uno de los productores míticos de esa época. Uno de los responsables de muchísimas grabaciones fundamentales de musicales en Broadway. Y es, por lo tanto, un documento interesantísimo. Muy atípico, por otra parte. Por último, dejadme añadir que desde hace unos años hay una serie en Estados Unidos que se llama Documentary Now, que lo que hace es parodiar documentales históricos. Por lo tanto, plantea lo que llaman mockumentaries. Bueno, pues también The Company hay su versión parodia en esta serie. En este caso se llama Original Cast Album Co-op, con Richard Kind haciendo los papeles principales. Es muy divertido, dura poco más de 20 minutos, está disponible en YouTube. Dice Luna Bayron 76. Estaba dudando sobre subir o no a ver el montaje de banderas, pero después de la opinión de Rufino, mis dudas se han disipado. Yo pude ver con Swan, nuestro productor, nuestro alma mater, en los cines Plaza Elíptica de Vigo, el montaje, la grabación de Neil Patrick Harris. Y fue una experiencia realmente bonita y realmente interesante. Doctor, ¿qué piensas tú de este documental de Company? Bueno, os diré que el musical lo conocía, es decir, lo he visto, he visto varias versiones. La de Neil Patrick Harris también la he visto, además está francamente bien. Pero no había visto este documental. Y la única pega que le pongo es que dura muy poquito, porque es que te quedas con muchas ganas de más. Es súper interesante. Me recuerda un poco a ese otro documental que hay de Bernstein con carreras en esa historia, con esas tiras flojas que tienen, efectivamente. Bueno, es espectacular el momento, obviamente, que mencionaba Rufino de The Ladies Who Lunge, que obviamente ahí Elaine Strings está desesperadita, a pobre. Desesperadísima. Y cómo le tienen que bajar un tono, luego volvérselo a subir, no da con ello. Es impresionante. Y luego momentos como el de Getting Married Today, que me parece brutal, el cómo consigue Beth Holland una canción que es un auténtico despliegue de trabalenguas es en rapidísimo, espíritu y es espectacular. Nada, genial. La verdad es que me gustó mucho, pero es verdad que se queda un poco también coitos interruptos, como decíamos antes, por el hecho de que esto era un piloto de un programa de televisión que seguía las sesiones maratonianas de 14 horas, pero que al final no cuajó y se quedó ahí en eso. Se quedó solo en esta pieza que tenemos, que es una obra maestra, pero que podría haber sido ya la repera. Fantástico. Por cierto, lo que comentabas, Rufino, la parodia está en los extras del DVD de Criterion, de la versión que está francamente bien. Y también está muy bien, porque estuve mirando en los extras de Criterion, en la entrevista que tiene Sondheim, también que dura como media hora con el orquestador Jonathan Tunick y que está muy bien, como también cuentan las anécdotas. Está súper chulo. Yo desconocía la existencia de este documental. De hecho, cuando en una reunión que tuvimos en Madrid, Rufino y yo me presentó su primera lista de esos 30 imprescindibles, me pareció una verdadera provocación. Pero lo cierto es que este documental estuvo desde los albores de esta lista dentro. Nunca hubo dudas de que saliera. Rufino es un son geniano, los que le conocemos desde hace mucho tiempo, de pro. Y realmente es muy interesante. A mí como director teatral me resulta muy, muy, muy interesante. Y como profesor siempre digo que es difícil tratar con actores. Y eso que yo trato con actores aficionados, en todo caso, o con chavales que quieren ser actores. Tratar con actores es muy complicado. Y ese último tramo del documental con esta grabación me ratifica en ello. Es verdaderamente complicado tratar con esta gente. Y es verdad que el documental es cortito porque yo creo que no llega o llega o roza los 60 minutos. Pero no puede acabar mejor. O sea, lo cierto es que una vez que finaliza, no puede terminar más arriba. Y lo dice el de los terceros actos. Por cierto, lo pueden ver los espectadores en Filmin. Sí, está en Filmin. Rufino, ¿cuál es la siguiente? Cuéntanos. Pues nos vamos a 1971. Y nos vamos a una película que yo creo que marca definitivamente el fin de una época. En algunos sentidos podría considerarse incluso película bisagra, como soléis decir. Y es una película maravillosa. Hablamos de El violinista en el tejado. Fiddler on the roof. Recordemos en primer lugar su trayectoria escénica. Este es un musical que se estrena en 1964. Último musical original estrenado o dirigido por Jerome Robbins. La historia está basada en diversos relatos de Sholem Aleyham, que es uno de los, yo diría que, literatos de cabecera de la cultura judía. Un autor que escribe estos relatos entre 1894 y 1914. Hablamos del cambio de siglo. Y que nos presenta un pequeño pueblo, un asentamiento judío en Rusia, el pueblo de Anatevka, hacia el cambio de siglo, 1905. Y nos presenta a Tevie. Tevie es un lechero, es el lechero del pueblo, y que ha sido bendecido, esto lo decimos irónicamente, con tres hijas. Con todo lo que ellos suponían culturalmente, ¿no? De tener que aportar la dote para tres hijas y tener que depender de la casamentera local y de conseguir el mejor match posible. Todo esto en el momento en el que, además, en Rusia se empiezan a producir los progromos, que no dejan de ser, de alguna manera, la antesala de la persecución que luego viviría el pueblo judío años más tarde durante el holocausto. Pero, más allá de la simpatía que podamos sentir, sin duda, por esas vivencias del pueblo judío, yo creo que la historia es universal. Nos habla de cómo cada generación rompe con las tradiciones de la generación previa. Cada una de las hijas de Tevie transgrede alguna tradición, ¿no? Lo hace la mayor, lo hace la siguiente, con la más joven, ya la ruptura es tan absolutamente transgresora que el propio Tevie no es capaz de asimilarlo, no es capaz de aceptarlo, ¿no? Es una película, yo creo que, terriblemente, terriblemente emotiva. Cuenta con grandísimos números musicales, Tradition, que establece el tono y el tema, y que fue, de hecho, compuesto a sugerencia de Jerome Robbins. No deja de ser parecido a lo que pasó con Comedy Tonight, cuando se ocupó de a Funny Thing. Él dijo, necesitamos establecer el tono, el tema desde el primer momento, eso lo resuelve con Tradition en esta ocasión. Luego está, por supuesto, el archiconocido If I Were a Rich Man, To Life, La pesadilla, El sueño de Tevie, Sunrise, Sunset, la famosa danza de las botellas, que siempre se ha respetado en todos los montajes teatrales que se han realizado, Do You Love Me, Anatevka, bueno, un absoluto éxito. Estrenada en 1964, estuvo en cartel rompiendo todos los récords hasta el momento, hasta 1970, más de 3.200 representaciones. Llegó a Londres en 1967, ha tenido múltiples reposiciones en Broadway, en el año 76, 81, 90, 2004, 2015, también en Off-Broadway, en una versión en Yiddish, que dirigió Joel Grey, Joel Grey, ni más ni menos, el famoso MC de Cabaret. Y, por cierto, también pasó por Madrid, en 1970, con el grandísimo Antonio Garisa, ocupándose del rol de Tevie. Tevie ha habido muchísimos importantes, ¿no? La estrenó en Broadway Zero Mostel, como sabéis, un actor fundamental de la historia del género. Goldie lo hacía María Carnilova. Las tres hijas, Seitzel, Hodel y Hava, eran Joanna Martin, Julia Migenes y Tania Ebert. Y el papel de Gentel, la casamentera, lo interpretaba en el original escénico Bea Arthur, también conocida como la Dorothy, de las chicas de oro, ¿no? Pero Tevies luego ha habido muchísimos. En Londres lo estrena Shaim Topol, al que enseguida volveremos, pero también ha pasado por ahí Alfred Molina, Danny Bernstein, Harvey Fierstein. O sea, unos actores fundamentales, de uno de esos papeles icónicos, ¿no? De la historia de Broadway. Bueno, años después, por supuesto, esta película se decide trasladarla a la gran pantalla, al celuloide. De ello se ocupa como director Norman Jewison. Norman Jewison, que a pesar de su apellido es gentil, aunque se trata de un director muy apreciado por la comunidad judía, también se ocupó, sabéis, de Jesucristo Superstar, que bueno, para los judíos, meh, ¿eh? Por lo que sea. Por lo que sea, por lo que sea. Bueno, y ahí teníamos ya a Topol, que había interpretado el papel en Londres, haciendo de Tevie. Tenemos a Norma Crane, haciendo de su mujer Goldie. Las tres hijas son Rosalind Harris, Michelle Marsh y Neva Small. Y en el papel de Gentel, Molly Paikon. Bueno, yo creo que esta es una película fundamental. Como decía antes, seguramente la última gran película musical de Hollywood. Con todo y con eso ya se establecen claramente algunos cambios. Rodaje en exteriores. Se construye, de hecho, un poblado en Yugoslavia para el rodaje. Es muy fiel, eso sí, al original escénico. Por cierto, la dirección musical, la adaptación musical, a cargo de un muy joven músico llamado John Williams. Y con el violín de Isaac Stern. No es quien interpreta en pantalla, pero sí es el violín que escuchamos en algunos de los grandes momentos del musical. Por cierto, que quizás alguien en la audiencia se pregunte por qué el violinista en el tejado. Tevye lo explica de alguna manera, pues alguien que está siempre en el alero. Pero por qué esa analogía, por qué esa figura. Bueno, pues esto está inspirado, de hecho, en pinturas de Marc Chagall. El pintor ruso, cubista, expresionista, también del cambio de siglo. Que había pintado en varias ocasiones, y ahora Frusna nos mostrará un ejemplo, pues violinistas sobre el tejado. Bueno, yo creo que es una figura, una metáfora, tremendamente, tremendamente interesante. La película ganó tres Oscars, fotografía, adaptación musical y sonido. Y por último, dejadme recomendar para los que realmente amen esta película, un documental muy interesante del año 2019, que se llama Fiedler, Miracle of Miracles, dirigido por Marc Leikovic, y en el cual, pues, muchas de las personas involucradas en esa película, empezando por Jewison, pues cuentan muchos secretos y muchos detalles muy interesantes sobre el rodaje de la que creo que es la última gran película musical de la historia del gran Hollywood. Yo te diré, os contaba antes, era una película que me gustaba muchísimo de siempre. Porque Jewison es un director que me interesa mucho también, aunque es cierto que algunas de sus propuestas han quedado demasiado ancladas, a lo mejor en una época siempre fue un director que buscaba temas polémicos, o que afrontaba ese tipo de conversación social en sus películas, y quizá por eso y por determinados tics estéticos en su cine ha quedado como muy anclado en su tiempo y es un poco el coronel que no tiene quien le escriba, ¿no? Nadie defiende hoy en día a Norman Jewison. Yo tuve la suerte de ver en cine una de sus últimas películas, Huracán Carter, que casi lleva al Oscar a Denzel Washington, de nuevo tocando temas polémicos, de nuevo muy sostenida, en este caso por la canción de Dylan, que sonaba una y otra vez. Y lo cierto es que estoy teniendo estos días, voy a confesar, vamos a entrar en un momento a confesiones, estoy teniendo estos días problemas de sueño, problemas graves de sueño además, que me hacen dormir muy poquito y mucho menos de lo que debiera. Y ayer estaba desesperado dando vueltas en cama, eso de las 3 de la mañana, y dije, ¿qué diablos? Voy a ponerme una película, voy a ponerme algo ligerito, el violinista en el tejado, o sea, ideal ya apagarla cuando me suena el despertador. Y me quedé dormido a la mitad, no por culpa de la película, pero lo cierto es que viendo su primera media hora, tres cuartos de hora, volví a entender por qué me había fascinado esta película en su momento. Y me da la sensación, doctor, y ahora ya te tiro el... Bueno, primero, lo de Topol es una cosa, o Topol es una cosa extraordinaria. Pero extraordinaria, o sea, ¿cómo se hace con el personaje? ¿Cómo el personaje es el magnetismo que irradia? Un tipo que no ha tenido después, posteriormente, una carrera en el cine especialmente destacable, pero aquí está que se devora la película. Pero tengo la sensación, doctor, de que tanto el musical como la película están hoy un poco olvidados o necesitados de reivindicación, ¿no? Totalmente. Yo lo hablábamos antes de empezar, justo un minuto o dos antes de empezar el programa, que es una de esas películas que hay que reivindicar. Porque es que es verdad que, aunque es una película monumental, pues una película, además, como decía Rufino, posiblemente el último gran clásico en plan grande, después de Oliver, que veníamos, pero es verdad que es una película, en cierto modo, olvidada. O sea, para los amantes de los musicales y los fieles, obviamente, seguidores de los musicales, pues es una pieza capital. Y seamos sinceros, el If We're a Rage Man es casi como el Over the Rainbow. O sea, es decir, en un momento dado lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones. O sea, es todo un himno del musical. Pero sí es verdad que se ha quedado un poco ahí, pues un poco en tierra de nadie, ¿no? Hay que reconocerlo. Y lo que comentabas, Dani, de Topol es una animalada. O sea, es decir, es fantástico. Fíjate que fue muy criticado cuando se escogió a Topol porque la gente de inicio quería hacer un hostel. Pero claro, Juvison, que por cierto fue contratado por su apellido de judío, que en realidad no lo es, con lo cual es muy gracioso el tema, vio la obra en Londres, se interpretaba por Topol y dijo, no, este hombre es el que tiene que venir porque además, entre otras cosas, fueron varios los nombres que fueron barajados para el personaje principal, ¿no? De Tebie. Y fueron Anthony Quinn, que hubiera sido interesante. Que hubiera estado extraordinario. Que hubiera estado bien, posiblemente, un poco Zorba al griego, ¿no? Orson Welles y Marlon Brando. Te diré que mejor Topol, que estos dos últimos, desde luego. Y el que sí quería hacerlo y no se le escogió fue Frank Sinatra. Estaba interesantísimo. O sea, súper interesado, perdón, en el papel. Y creo que tampoco hubiera sido una buena... Mira, que me gusta Sinatra como actor y como cantante. Creo que tampoco hubiera sido una buena elección. Yo creo que no, efectivamente. Y bueno, pues la verdad es que es, francamente, bien dirigida, una película más alegre. Que se ve, aunque, no, obviamente si te puedes ver a las 3 y media de la mañana, pues te puedes quedar dormido. Pero se ve en un tiro. Siendo lo larga que es. Es una película muy amena, muy divertida. Ahora sobre la vida, sobre el amor. Es alegre, es melancólica. Tiene un poco un viaje, ¿no? Acerca de todos los sentimientos de las relaciones humanas. O sea, es decir, una película que abarca un poquito de todo. A mí, personalmente, me gusta mucho. Y diré que, entre otras cosas, la dirección es soberbia. Creo que esto deja fuera a Jesucristo Superstar, ¿no? Lo decían por aquí. Claro, pero esto, Rufino, nos abre la puerta a que Jesucristo Superstar pueda tener un programa para ella misma. Por supuesto. Te lo digo por reivindicación. Mi planificación en 2027, aproximadamente. Hablaremos de Superstar. ¿Antes o después de Gris? Antes. ¿Cuál? ¿Antes? Antes. Mira, pregunto. Me compré la taza solo por ti, Rufino. Pregunto, pregunto. Bueno, primero, clink, 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 manda carayos a suscrito en nivel 1. Manda carayos, te ponemos pisazo en la castellana. Manda carayos, te queremos un montón. Dos cositas, digo, para terminar el violín está en el tejado. Yo miraba que hacía tiempo que no la veía, ¿eh? Pues a lo mejor 20 y algo años, ¿no? Y hay cosas que no se te olvidan de esta película. Lo de las botellas no se te olvida jamás. Y esos minutos finales de la película, esa sensación de pérdida, de desarraigo, es algo que... Cuidado. Es una película, yo creo que toca muchas teclas, ¿no? Pero es muy conmovedora, ¿no? Y yo creo que además, lógicamente, pues interpela en primer lugar al pueblo judío, ¿no? Y a esa sensación de pueblo constantemente errante. Pero creo que trasciende esa interpelación y es una película que nos habla a todos, ¿no? Como decía antes, ¿no? Pues la tradición, las generaciones, el amor, la vida en pareja. Ese momento, ¿no? Después de tantos años que Tevie le pregunta a Goldie, do you love me? Porque al final fueron el resultado de un puro arreglo, ¿no? De un acuerdo, ¿no? Sí, sí. Establecido por la casamentera local, ¿no? Bueno, yo creo que es una película maravillosa. Ari dice que ella lo vio en teatro y que le encanta. Pero que la película, pues, no le acaba de tocar ninguna tecla. Bueno. Que la vuelva a ver. Por cierto, una cosa que diré es de las... No voy a decir de las pocas, pero una de las que vamos a tratar esta noche, que sí fue un súper éxito, ¿eh? Esta recaudó muchísimo, tanto de crítica como de público. Costó 9 millones y recaudó solo en Estados Unidos casi 100. Imagínate. Bueno, perdón, me equivoqué. Dice Ari, primero ponía Jesucristo. Y digo, estás clamando. Dice, no, Jesucristo, no el violinista. Ah, vale, que es el violinista. O sea, que es Jesucristo la que no le gusta la película. Entonces estamos muy de acuerdo, Ari. Bien. El musical escénico es muy superior a la película en el caso de Superstar. Pues a mí me gusta mucho la película de Superstar también. Pero vámonos a la siguiente, que ojo. Doctores tiene la iglesia. Dos películas, nunca mejor dicho. Algunos no tienen ni puta idea. Dos películas en 40 minutos. Bien. Vamos a... No vamos mal, no vamos mal. Vamos a imprimir de... Teníamos ganas, ¿eh? Teníamos ganas, ¿eh? Apretando. Siguiente película, Rufino. Cambio absoluto de registro. Ahora sí que de verdad entramos en la década de los 70. El musical escénico se había estrenado en Londres en 1973, un montaje, digamos, fuera del circuito comercial, dirigido por Jim Sharman y con música, letras, libreto de Richard O'Brien, que decide hacer un tributo, una parodia a las series B de las que era devoto. No, la ciencia ficción, el horror, incluso pues las fifth cake movies, ¿no? Todo muy bien mezclado, que no agitado, ¿no? Se trata de un montaje que tiene muchísimo éxito en Londres. Ese circuito va saltando de teatros más pequeños a teatros cada vez con mayor capacidad y está en cartel hasta 1980, siete años, casi 3.000 representaciones. Da el salto a Broadway, pero en Broadway fracasa solo 45 representaciones, sigue el año 75. Tiene grandes, divertidísimos números musicales como Science Fiction Double Feature, Sweet Tram and Stine, The Time Work, Touch, Touch Me, I'm Going Home, Superheroes. Bueno, este musical ha tenido múltiples reposiciones y producciones a lo largo, a través de todo el mundo y llegó bastante relativamente pronto a España. En 1974 ya se estaba estrenando en Madrid con Pedro Mari Sánchez haciendo de Rocky, de nuestro queridísimo Cachas, y con nada más y nada menos que Mayra Gómez Kemp haciendo de Magenta, de una de las ayudantes de Frank Anfurter. Y hasta aquí puedo leer. Exacto. Solo dos años después, en Barcelona, en un montaje dirigido por Ventura Pons, que también es un nombre que os suena a los cinéfilos, ¿no? Bueno, la película se rueda poco después, en 1975, Tim Curry, como ocurría en el original escénico en Londres, se ocupa del protagonista, de Frank Anfurter. Janet Wise y Brad Mayors, que son esa pareja naif que se pierde en una noche lluviosa y busca ayuda, cobijo en un castillo donde está Frank Anfurter. Esa joven pareja que la interpretaban Julie Covington y Christopher Malcolm en Londres, pues en la gran pantalla son una jovencísima Susan Sarandon y un también muy joven, que luego tuvo mucha carrera en teatro, Barry Boswick. Reeve Ruff, uno de los ayudantes de Frank Anfurter, era el propio Richard O'Brien, tanto en Londres como en la gran pantalla, es decir, el autor del musical. Y como Magenta, la ayudante Magenta, de hecho, ¿no? La ayudante de Frank Anfurter, Patricia Queen, una vez más, tanto en Londres como en la gran pantalla. Es decir, es uno de esos casos en los que gran parte del reparto original repite en la gran pantalla. Esta película, pues está en esta lista en primer lugar porque es la mejor para mí representante de ese cine bizarro de los años 70, ¿no? Que utilizaba como base la música rock, muy ligado a los movimientos de liberación sexual de los 70, ¿no? Hablo, por tanto, de que esta película de alguna manera representa títulos como Tommy, como el fantasma del paraíso de nuestro querido Brian de Palma, o como Her, ¿no? Fue un fracaso inicial en taquilla, tuvo muy poco éxito, pero descubrieron una oportunidad, un nicho, en lo que se llamaban las sesiones golfers. En las Midnight Movies. Y en las Midnight Movies empezó a consolidarse, empezando en el Waverly Theater de Nueva York, hasta un punto en que se ha desarrollado pues toda una liturgia alrededor de The Rocky Horror, ¿no? Hoy, y ya ocurría entonces, pero ya hoy está, digamos, muy consolidado, muy profesionalizado, pues el público le habla a la pantalla, responde e interactúa con los diálogos de los personajes, se visten como ellos, utilizan atrezo. Cuando Janet sale del coche cubriéndose con un periódico, pues todo el mundo se cubre con un periódico, mientras algunos con pistolas de agua mojan al resto de los espectadores, se lanza arroz a la salida de la iglesia en la boda con la que se inicia la película, etcétera, ¿no? Incluso hay versiones con un shadow cast, con actores que en playback representan, interpretan a los personajes que van apareciendo en pantalla, ¿no? Esto es un fenómeno muy curioso, que es muy habitual todavía hoy en Nueva York o en Londres, y que de vez en cuando, por cierto, sucede en Madrid o en Barcelona, ¿no? Es algo, yo creo que es una experiencia muy recomendable, hay que ir un poco preparado, hay que llevar un mínimo de atrezo, aunque en algunos casos te los ofrecen incluso en la entrada del cine, el pack completo de lo que necesitas llevar contigo, pues la bolsita de arroz, el periódico, la pistola de agua, este tipo de cosas, y eso sí, la primera vez que vayáis, seréis señalados como los vírgenes, eso debéis tenerlo muy presente. Por último, añadir que se trata, por supuesto, de una película divertidísima, divertidísima, transgresora, diferente, muy entretenida, y de la que hubo un remake hace unos años, en 2016, dirigida por Kenny Ortega para televisión, se llamaba The Rocky Horror Picture Show, Let's Do the Time War Again, es un remake literal, es decir, utiliza el propio guión de la película original de 1975, en ese sentido, bueno, pues es solvente, es digna, no aporta absolutamente nada, y de hecho, pues es mucho menos transgresora, ¿no? En algunos momentos, en algunos detalles, es incluso bastante más conservadora, tristemente, que la película que se había estrenado 41 años atrás. Doctor, cuéntenos. La he visto en numerosas ocasiones, la he visto en vídeo, en cine, la he visto en Sing Alone, la he visto en teatro, la he visto en teatro, como decía Rufino, interactivo, fui obviamente pintado con mi V de virgen en la frente, cuando fui a verlo la primera vez, y me encanta. Es un homenaje brutal a todo lo que es la serie B de ciencia ficción, empezando por, obviamente, ese Science Fiction Double Feature del inicio, que está cantado por Patricia Quinn, que aunque solo se le ve la boca, y que ahí ya hace mención a un montón, pero un montón de películas de la serie B de terror, desde, obviamente, Tarántula hasta, yo qué sé, menciono un montón, y referencias... Muchísimas. Forbidden Planet, se me ha olvidado ahora. Referencias de un montón de logos, de un montón de productoras, que obviamente la más descarada es la de la RKO, que sale al final, pero que hay un montón, y obviamente hasta personajes Columbia, pues ya te digo. Y decir que Midlove es otro de, ya ha desaparecido, es otro de mis rockeros favoritos, que para el papel de Eddie, que inicialmente iba a ser, querían a Elvis Presley, por cierto, para ese papel, que bueno, pues hubiera estado también horondo en esa época ya. Y de perfil daba, el perfil lo daba. En esa época ya estaba un poquito entrado en carnes. Película de culto absolutamente, cómo no. Y simplemente, pues ya dicho todo esto, mencionar que en el año 81, el propio Gene Sharman dirigió una secuela, que no es muy conocida, que no ha visto mucha gente, que tampoco llega al nivel, obviamente, de su predecesora. Se llamó Shock Treatment, pero bueno, está dirigida por Gene Sharman, está escrita, y todas las canciones escritas por Richard O'Brien igualmente, vuelve a salir otra vez Patricia Quinn, y con lo cual, bueno, pues es a todas, todas, una secuela oficial, porque además los protagonistas son Brad y Janet, lo que pasa es que en otro mundo, haciendo una crítica al mundo de la televisión, pero bueno, la música no está mal, pero como curiosidad y hacer un poco ser completista, pues si queréis verla. Pero vamos, obviamente rock y horror me encanta. Yo solo he visto esta película una vez, y la vi en las condiciones adecuadas, porque además se dio un milagro, y era que yo tengo un amigo, por cierto, hoy está el cumpleaños, mi amigo Miguel Crespo, que ya he hablado de él. Tienes más de uno, hombre, tienes más de uno. Bueno, sí, tengo alguno más, pero este era el amigo mío por la época, y bueno, y sigue siéndolo, mi mejor amigo de toda la vida. Y salíamos del colegio, y me decía, hoy en el Cine Club Lumière, que era el Cine Club que había aquí en Vigo, ponen Rocky Horror Picture Show, Dani. Y le dije, Miguel, tenemos mañana examen de química. Yo estaba en segundo, en tercero de bub. Curiosamente, Miguel siempre jugaba ese rol en la relación. Miguel era el que me decía, no Dani, tenemos exámenes, no podemos ir al cine. Pero aquel día fue él el que dijo, ¿qué examen de química ni qué examen de química? Hay que ir a ver The Rocky Horror Picture Show. Por allí andaba Rufino, que aquella tarde hablamos con él. Rufino no se acuerda de esto, evidentemente. No. Y dijo, pues si tenéis ocasión, tenéis que ir a verla. Y cuando llegamos allí, equipados con nada, nos encontramos con todo el percal, y toda la gente, la verdad es que fue súper agradable, nos dejaron todo. Decían, vírgenes, vírgenes, yo creí que se referían a mi físico peculiar, por aquel entonces. Decía, ¿cómo sabe esta gente tanto de mí? Y lo pasamos muy, muy bien. Fue una experiencia, pues probablemente de las experiencias más satisfactorias que haya tenido yo en un cine, al menos vestido. Y lo pasamos tan, 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 tan bien, que desde entonces he tenido muchas ganas de ir a alguna de estas sesiones otra vez, pero no me ha cuadrado. He de decir que debería volver a ver la película en otras circunstancias, porque en aquel momento la película me pareció como poca cosa, y lo verdaderamente chulo era el espectáculo alrededor de la película. Me cuesta pensar que es una gran película más allá de todo el envoltorio con el que se la adorna en estos pases. Pero, viniendo de vosotros los elogios, que sabéis tanto de esto, pues probablemente sea una gran película. Y lo que pasa es que los árboles no me dejaron ver el bosque. Bueno, pero yo creo que es la potencia, sin duda la experiencia, ¿no? Al final esto no es tan distinto de cuando decimos, oye, es que es una comedia fantástica, pero deberías verla en un cine, ¿no? Claro, sí, sí. O veo de gente. Esa experiencia, pero potenciada, ¿no? Aumentada. Sí, sí. Y por último, decir que Tim Curry está para el Oscar. O sea, yo, de verdad, o sea, lo de la actuación de Tim Curry en esta película es impresionante. En el remake televisivo, hace de narrador el rol del criminólogo. Está gracioso, pero al mismo tiempo, bueno, da un poco de pena, la verdad. Un poco de lastimatoria. Está el pobre ya... El criminólogo que iba a ser interpretado por Misen Price, por cierto. Pero que no cuadran o fechas. Que antes de salir en pantalla, en la sesión a la que yo fui, gritaban, el señor que vais a ver no tiene cuello. Y entonces salía este señor y te descojonabas. Y decía el señor... ¿Qué es que es verdad? Decía el señor... ¿Y es todo así? Sí, sí, todo así, todo así. Decía, todos se preguntaban dónde estaba aquella pareja. Y había otro señor que decía, y todos nos preguntamos dónde está tu puto cuello. Entonces, claro, esto con 14 años en un cine, lo flipas. Es una cosa loca. No es ningún picnic. Vámonos con la siguiente, Rufino. ¿Qué nos traes a continuación? Bueno, 1977. New York, New York. Martin Scorsese viene de triunfar con Taxi Driver. Y está dispuesto y tiene el permiso para hacer lo que le apetezca. Y es lo que le apetece, pues es hacer una carta de amor musical a la ciudad de Nueva York. Contrata a una pareja muy solvente, muy consolidada, John Kander, Fredepp, que venían de grandes éxitos teatrales como Cabaret o Chicago. Y con ayuda en el guión por parte de Martin Martin y Erma Grant, escribe New York, New York. Esto nos cuenta una historia que transcurre justo tras el final de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nueva York. Una historia de amor entre un saxofonista, Robert De Niro, Jimmy Doyle, y una cantante incipiente. Francine Evans es el personaje, la actriz, Liza Minnelli. Bueno, esta es una película que yo diría que es especialmente recomendable para aquellos que, no habiéndola visto, adoren La La Land. Porque La La Land ya estaba aquí. Esta es una carta de amor al Hollywood clásico, a las historias de amor que no tienen por qué terminar bien de dos personas que se quieren pero no terminan de encajar, donde además, pues, su carrera influye y es determinante en el desarrollo de los acontecimientos y, como digo, en un contexto claramente, claramente, de declaración de amor al Hollywood clásico. Es también, de hecho, para mí, no solamente eso, es un puente, establece un puente entre el Hollywood clásico, entre, por ejemplo, ha nacido una estrella protagonizada por la madre de Liza Minnelli, donde ya tenemos a una pareja que vive un conflicto muy similar y La La Land, es decir, un puente entre 1954 y 2016. En este musical hay números musicales compuestos es profeso por Kander Yev como Happy Endings, que es la canción del segmento musical final, un segmento espectacular, algo acortado para el estreno, pero que luego en la película restaurada alcanza los 11 minutos y que son 11 minutos que podríamos insertar perfectamente en una película de Vincente Minnelli. Hablamos de esa calidad, hablamos de esos valores de producción, de esas coreografías, de esa puesta en escena, de ese sonido o otros números como But the World Goes Round o el famoso tema Theme from New York, New York, que dos años después Sinatra haciendo un cover pues llevaría todas las listas de éxito y haría universal. ¿Quién no conoce por tanto New York, New York? Bueno, pues esa canción surge en esta película. Además, también hay grandes clásicos, grandes estándares, de los años 20, 30, 40, You Are My Lucky Star, The Man I Love, Honeyshackle Rose. Bueno, hablamos de una película que fue, a pesar de todo el amor que Scorsese, Cannes, The Red, pusieron en ella un auténtico fracaso de taquilla, una película incomprendida. Yo creo que hay algunas razones de hecho que lo explican, pero que es un claro homenaje al cine musical clásico hasta el punto de que está rodada completamente en estudio y en ningún momento se hace ningún esfuerzo por disimularlo. Por último, y para aquellos que estén enamorados de esta pequeña joya, adelantarles que nada más y nada menos que en el mes de marzo va a llegar a Broadway. La adaptación escénica se va a estrenar en Broadway en el próximo mes de marzo con nueva adicional música de John Kander que tiene ya 95 años. A las letras no le va a poder acompañar tristemente Fredette porque murió ya hace algunos años, pero de las letras se va a ocupar una joven promesa, Lin-Manuel Miranda. ¿Que será la única vez del que hablemos de él en este programa? No lo sabemos. Pues probablemente. Habrá que quedarse. Pero ha salido, ha salido. Alguien quería que saliera Lin-Manuel. Lin-Manuel ha salido. Traca, tró. El cinemanicomio cumple. Exacto. Y con un nuevo libreto, por cierto, porque creo que es uno de los problemas de hecho de la película con un nuevo libreto, un nuevo guión de David Thompson del que también hablaremos en esta noche. Pues mirad, yo no había visto New York, New York. Era uno de mis escorseses pendientes. La vi el otro día. Además, fíjate, a mí que me cuesta en estos momentos ver una película del tirón, pues por circunstancias familiares. El otro día aproveché que tenía el rato y que tenía la ocasión y me la vi del tirón y tengo la sensación de que debería haberme gustado más de lo que me gustó. Independientemente de este tema del estudio, que no deja de ser muy reseñable y muy verdaderamente curioso y bonito en secuencias como la fiesta de fin de año inicial o hay un plano de un bosque al atardecer que es realmente casi parece un trucaje de una película de Kurosawa, de una película oriental aquello. Pero no es una película que me entusiasmara dentro de las cosas porque por cosas tan banales como que me cuesta empatizar con el personaje de De Niro, me cuesta empatizar con el personaje de Minnelli, no acabo de entender muy bien por dónde va la historia y en el fondo me parece bastante más convencional de lo que debería la película. Pero bueno, esto son opiniones personales, yo sabéis que soy el primero en reconocer que en este tipo de cosas probablemente esté equivocado o que la película no fuera para mí. Dicho lo cual, la selección de canciones de los años pues 20 y 30 me parece una selección maravillosa porque a mí es un tipo de música que me gusta mucho pues desde mi adolescencia. Entonces, la versión por ejemplo de The Man I Love me encanta. Pero bueno, doctor, cuéntanos. Bueno, a ver, a mí sí me gusta. Me gusta bastante pero reconozco primero que yo soy como diría Finch la putita de Scorsese, ¿no? en cierto modo. O sea, es decir, claro, hay que reconocer que ya solo ese primer plano inicial que arranca, ese traveling a lo largo de Times Square, que arranca con él, parece que le pierde y finalmente vuelve a él con esa flecha roja señalándole que es una monstruosidad de producción que sí es un poco megalomanía, ¿no? Es verdad, o sea, es decir, ahí Scorsese dice, bueno, voy a tirar la casa por la ventana, ¿no? pero tiene su sentido porque luego Scorsese es un tipo muy inteligente que amaba mucho cine y que le gusta el cine y ama el cine, ¿no? O sea, es decir, ese plano no está gratuitamente de por sí. Luego ves la última secuencia de la película del último plano y vuelve otra vez a esas calles mojadas de Times Square en las cuales al final paradójicamente la flecha indica hacia afuera, hacia dónde está ella, ¿no? Es un poco ese recorrido circular, ese viaje que dan ambos que efectivamente estoy muy de acuerdo con Rufino, para variar, obviamente, y que ese La La Land mama mucho de aquí. Creo que ya lo dije en el programa de Michael Powell también mama mucho de Las Zapatillas Rojas y es verdad que fue un fracaso, fracaso porque la película en sí es verdad que se alargó muchísimo en el tiempo, el presupuesto se disparó, fueron 24 semanas de rodaje, nada menos, y es verdad que el guión se iba reescribiendo a medida que se hacía la película y en ese aspecto se nota. Hay que reconocer que tiene secuencias que la cronología es un poco de aquella manera, sí, es verdad. Tiene una primera secuencia inicial que me parece prodigiosa, que me parece impresionante, toda la secuencia de la fiesta, el final también es maravilloso, y tal es el hecho de que se alargó tanto que tuvieron que cambiar a mitad de, un poco más de mitad de la película de director de fotografía, pero tuvieron la suerte de que salió Laszlo Kovacs, que es un director de fotografía maravilloso, pero le sustituyó Vilmos Sigmund, o sea, que es otro que es la leche, o sea, con lo cual la película a nivel visual es preciosista, a mí me gusta mucho. Y lo último, decir que es curioso una cosa que mientras estaba viendo recordaba, el famoso Rat Pack de los cineastas de Nueva York, del nuevo Hollywood, que son obviamente Spielberg, Lucas, Coppola, De Palma y Scorsese, que son ese quinteto, es curioso que Lucas es el único que se acerca un poco más o menos con American Graffiti, que tampoco es un musical, pero bueno, se puede acercar mínimamente que tuvo éxito, pero todo se ha metido una hostia con los musicales. Sí, señor. Scorsese se mete la hostia con Nueva York, Coppola se mete la hostia con Corazonada, De Palma se mete la hostia con El Fantasma del Paraíso y Spielberg recientemente con West Side Story. O sea que es curioso como esos grandes directores no han conseguido el clamor del público siendo todas películas grandes películas bastante buenas. Sí. Bueno, pues si os parece nos vamos a la siguiente película que venimos de dos que yo digo debería gustarme más de lo que me gustan a lo mejor me gustan menos qué tal y ahora sí que vamos a lo que yo creo que es una obra maestra rotunda y probablemente estaría en mi top 20 de películas de la historia del cine porque ¿qué película nos trae Rufino? Bueno, efectivamente una obra maestra ¿no? Hablamos de Empieza el espectáculo 1979 All That Jazz dirigida por Bob Fousey apoyado en un guión del propio Fousey y de Robert Alan Arthur y con una partitura absolutamente ecléctica Bueno, yo creo que todo el mundo está más o menos familiarizado con esta película es una fantasía semi-autobiográfica que sobre todo de alguna manera rememora el año 1975 en el que Fousey estaba simultáneamente montando Lenny esa gran película que dirigió sobre Lenny Bruce sobre el stand-up Comedian y al tiempo que trabajaba en el estreno de Chicago otra de sus grandes obras maestras para el teatro musical para Broadway Bueno, se ha dicho muchas veces este es el ocho y medio de Fousey ¿no? Ya quisiera ocho y medio perdón sí, tenía que decirlo Bueno, de ocho y medio ya hemos hablado ¿no? En alguna ocasión la redondeamos a nueve ¿verdad? A mí me gusta más esta A mí, bueno pero de aquí a Lima Yo si tuviera que escoger también me quedaría con all that jazz de confesar Bueno, Joe Gideon que es el trasunto del propio Bob Fousey es un fantástico Roy Scheider Tenemos a Angelique que es el ángel de la muerte interpretado por Jessica Lange Tenemos a Audrey que es la ex-mujer y por lo tanto trasunto de Gwen Burdon interpretado interpretada, perdón por Leland Palmer a su amante al menos de cabecera porque normalmente Fousey es verdad que hombre iba rotando bastante era muy muy partidario de las rotaciones como algunos entrenadores de fútbol como diría Finch bueno pues es Katie el papel de Katie lo interpreta Anne Reinking que de hecho era una de las amantes del propio Bob Fousey es decir aquí ya hay una absoluta meta digamos realidad el papel de Davis Newman que es el stand up el intérprete de esa especie de Lenny Bruce es Cliff Gorman por cierto Cliff Gorman fue quien estrenó el papel de Lenny en el montaje teatral de Lenny en el que se basa la película de Bob Fousey o Mortman por cierto que olvidada está Lenny y que buenísima es un peliculón es un peliculón y salían los chicos es una barbaridad de película salían los chicos del coro también creo de William Friedkin y está los chicos de la banda perdón ah los chicos de la banda no los chicos de la banda de William Friedkin estaría guay de los chicos el coro de William Friedkin la original que luego se hizo un remake y está a mí me gusta mucho esa pelita sí sí y O'Connor Flood que es el presentador del segmento final el que siempre dice oh manitorio tal este es el gran Ben Bering que por cierto también salía en el remake de Rocky Horror bueno la banda sonora es absolutamente ecléctica de fondo vamos a escuchar temas tan conocidos como Broadway de George Benson Perfect Day de Harry Nilsson There's No Business Like Show Business en la voz de Ithelmerman o El Concierto a la Rústica de Antonio Vivaldi y en cuanto a los números que se interpretan en pantalla pues tenemos Take Off With Us tenemos After You're Gone que es un clásico como lo era también Who's Sorry Now Some of These Days o como ese Bye Bye Life que era el Bye Bye Love de los Everly Brothers esto también tiene mucho que ver por cierto con la decisión que ella había tomado hacia esa época Bob Fugsy de empezar a prescindir de los compositores que le parecían nada más que un problema que gestionar en sus montajes de hecho su último musical Dancing que por cierto se repone este año en Broadway pues lo hace a partir también nuevamente de clásicos de estándares porque no desea tener que lidiar con compositores y desea hacer lo que quiera con esos números musicales bueno esta película gana la palma de oro en 1980 y obtiene nueve nominaciones a los Oscars que es algo que está muy en boga hoy obteniendo eso sí solo cuatro premios menores banda sonora dirección artística vestuario y montaje pero bueno yo creo que hablamos de una fantástica película de una obra magnética hipnótica es verdad que yo creo que sobre todo sin duda puede atraer a los amantes de Bob Fugsy y que es muy 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 atípica hay siempre discusiones sobre si es un verdadero musical sobre si los números realmente tienen que ver con la narración yo creo que no cabe duda de eso todos los números de alguna manera u otra desarrollan los personajes comentan la acción aunque sea de una manera digamos heterodoxa doctor si estoy de acuerdo inclusive el número musical que hacen la hija y la novia en un momento dado podría entrar perfectamente que enfrenta a él puede entrar perfectamente cualquier musical clásico de de en sentido estricto aunque es verdad que lo que dice Rufino que no se menciona no se suele mencionar como como all the jazz como un musical en ese en ese sentido y de hecho es que Bob Fugsy creo que solamente noches en la ciudad la de Sheila McLean es la única que se puede decir que es en esa en esa línea que por cierto la película también muy muy reivindicada muy reivindicada y que no se suele mencionar casi nunca pero bueno es fantástica si no recuerdo mal era la primera que hizo además sí correcto bueno un ejercicio brutal de sinceridad pero pero autobiográfico donde total pero además es que nunca mejor dicho pues se abre el canal como el protagonista porque que la abren el canal salen todas las mezquindades todo lo lo deplorable que tiene los defectos y no se corta un pelo y además es que efectivamente habla de de ese standard comedy como Lenny habla de ese montaje como el de Chicago y se ve obviamente que está hablando de sí mismo hablando de de montaje yo tengo que hacer mención especial y barriendo para lo mío el montaje de esta película o sea decir el montaje de esta película es absolutamente prodigioso o sea decir ríete de lo que vino después y de cómo han copiado de esta película directores de la línea de narrativa de Guy Ritchie o Tarantino en un momento dado porque es es alucinante o sea decir yo creo que es destacable hay momentos que son de idea brillante el momento del primer ataque que le da cuando cuando están leyendo la lectura de guión que se queda en silencio todo y solo se oyen los ruidos y tal me parece una brillante de absoluta es una película que es una tragicomedia para mí porque ese último acto final me parece triste por por lo que lleva pero pero divertidísimo a la par porque es que es todo es perpéntico o sea decir esos esos ese resumen de su vida y ese ese público que está ahí incluido esas mujeres desnudas en medio del del público me parece el propio Joe Gideon es espectador de su propia muerte exacto ese distanciamiento lo lleva a la propia película y se rueda a sí mismo y todo o sea decir y por último destacar a Roy Shader que me parece que está soberbio está impresionante espectacular y ese y ese it's showtime's folks que se dice al espejo constantemente con esa apertura de manos abriéndose al público abriéndose al espectador y mostrándose no es no es baladí lo del espejo obviamente a su propia alma y además si tomas como como sentido estricto la traducción showtime al final es la hora de mostrarse o sea también no solo el del espectáculo y es lo que hace frente al espejo el propio Bob Foss fantástica a mí me parece top profética profética también y top de las de la noche murió Osi murió de un ataque al corazón pocos años después en el año 83 si no recuerdo si vi esta película también probablemente en el instituto una época que iba a escribir yo un tema sobre Bob Foss precisamente para una revista que llevaba Rufino por aquel entonces entonces me pegué una panzada de ver todas las panzadas tampoco porque tampoco son tantas pero claro quiero decir claro me vi todas las pelis de Bob Foss me gusta hasta estar 80 fijaos y esta me gusta especialmente esta es una de las películas de mi vida es brutal ver esto con 14 15 años cuando uno está aprendiendo lenguaje cinematográfico y todas las convenciones que conoce de golpe un tipo que ni siquiera es del medio porque Bob Foss era director de cine pero era un tipo ajeno al medio y siempre se movió como tal de golpe tiene unas ideas tan puramente cinematográficas tan depuesta en escena el que era depuesta en escena teatral depuesta en escena cinematográfica de gramática cinematográfica que es un super dotado de la narración un tipo con un sentido del humor extraordinario que subyace en toda esta película y un tipo con un don profético en otro orden de cosas tan solo y por ir rápido tenéis que verla o sea es que es una película inolvidable una película que no sé tenéis que verla tan solo para señalar un poquito la falsa importancia que nos damos a veces en film twitter doctor tú decías el montaje de esta película y es que ahora no recuerdo quién era y si no lo mencionaría porque nada me gusta más que dejar en evidencia terceros pero recuerdo algún algún tweet de alguien además conocido de film twitter es que no sé quién era diciendo es una película con un montaje desastroso a mí me recuerda al desastroso montaje de all that jazz y dices madre del amor hermoso bueno de hecho creo que en las encuestas de montadores todavía hoy es una de las clarísimas referencias está entre las 10 películas siempre más votadas dentro de las mejores montajes de la historia del cine imagínate hablan por aquí lo ves sabiendo lo que sucedió y es tremenda los que le hayan visto el sonido de la cremallera al final la utilización de los sonidos en esta película las épocas de las anfetas de exedrinas y demás recuerdo que eran épocas universitarias mandacarallo menudas universidades nos hemos pegado amiga la universidad de la vida mandacarallo hay 5 derechos fundamentales yo esa facultad no fui también te lo digo hay 5 y de 5 no me acuerdo exacto exacto vamos allá vámonos con la siguiente que si esta es una de las 20 películas que más me gustan la siguiente es una de las probablemente 10 películas de mi vida porque porque llegó en un momento maravilloso y creo que es la felicidad en estado puro Rufino ¿cuál nos traes? totalmente bueno pues año 1980 granujas a todo ritmo de Blues Brothers dirigida por el gran John Landis con guión de Dan Aykroyd y el propio John Landis que tuvo que eso sí podar de manera abundante la propuesta inicial de Aykroyd pues si John Landis cuando se pone a podar te digo rueda en cabeza tiene las manos muy largas bueno Jake Blues interpretado por John Belushi Elwood Blues su hermano interpretado por Dan Aykroyd bueno una banda por cierto detrás de los Blues Brothers en la guitarra en el bajo en la batería Matt Guitar Murphy Lu Lu Marini extraordinaria una banda extraordinaria que está detrás de todos los grandes éxitos del soul de Ritman Blues de esa época aparecen también enormes cantantes de soul y blues de esa época de los 60 de los 70 James Brown Cap Calloway Ray Charles Ariza Franklin John Lee Hooker además como secundarios Carrie Fisher John Candy Kathleen Freeman y además cameos como los de Twiggy Frank Oz Steven Spielberg incluso aparece en esta película ¿no? bueno ya sabéis el argumento ¿no? Jake sale de la cárcel y decide con su hermano Elwood que tiene que reunir de nuevo a la banda para recaudar fondos con los que salvar al orfanato que está a punto de ser desahuciado y derruido donde se criaron bueno los Blues Brothers como sabéis Jake y Elwood aparecen por primera vez en Saturday Night Live dicen dicen los cronistas que ese nombre de Blues Brothers lo aportó alguien llamado Howard Shore que creo que es un señor conocido y que publican tras sus apariciones televisivas un primer disco maravilloso por cierto en 1968 Briefcase Full of Blues bueno hablamos de un jukebox ¿no? un jukebox musical muy anterior a la popularización del género que como sabéis explota con Mamma Mía pero hay que recordar que el jukebox musical es decir el musical que no es más que una antología de canciones conocidas populares para el gran público conectadas con un argumento más o menos congruente no es una novedad un americano en París era un jukebox musical de canciones de Gershwin cantando bajo la lluvia era un jukebox musical pero ¿cuál es la gran diferencia? mientras que esos jukebox musical clásicos se nutrían de canciones que habían escrito pues se habían escrito para Broadway o habían escrito autores de Broadway para Hollywood y que por lo tanto nutrían los éxitos populares y eran los que formaban las listas de éxitos del momento a través primero de la venta de partituras luego de discos en la radio aquí ya hablamos del camino de vuelta cuando diverge el camino de la música popular no se separa de Broadway de Hollywood con la eclosión del rock bueno pues en este momento empezamos a recoger éxitos populares de nuevo del rock del pop del soul y nuevamente tratamos de armar argumentos incorporando esas canciones y en ese sentido en ese sentido moderno pues Blues Brothers pues es uno de los primeros jukebox musicals incluye para mí en mi modestísima opinión la mejor persecución de coches de la historia del cine con permiso de Bullet se destrozan nada menos que 103 coches en una persecución sencillamente espectacular incluye números musicales maravillosos como Give Me Some Loving Everybody Needs Somebody To Love Think Me Need a Mucher Sweet Home Chicago el Jet House Rock final bueno hablamos de una película como tú has dicho Dani divertidísima una película que yo creo que es capaz de cambiar el humor y el ánimo de cualquiera muy 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 entretenida con unas interpretaciones fantásticas por parte de todo el reparto incluyendo pues esos actores ocasionales como James Brown Agatha Franklin etcétera los que por cierto les costaba muchísimo actuar en playback para la cámara y de la que hubo como sabéis una secuela bueno digna pero que yo creo que aportaba poco en 1998 Blues Brothers 2000 con Hugh Goodman sustituyendo al finado Belushi y dirigida también nuevamente por John Landis y que repite el mismo esquema la misma fórmula de la película original una película divertidísima bueno aquí es cuando yo hablo de una figura fundamental en este canal que es Toño el Kiosquero que es mi kiosquero de toda la vida que un día cuando pues también estando yo en Boop o donde fuera me dijo ponte este VHS que te traigo de mi casa y ya me dirás esta película claro el tipo es un un gran amante de la música negra y y aluciné con la película que vi Blues Brothers es un lugar feliz para mí es un un sitio de felicidad a mí dice Pablo Terrores a mí me gusta hasta Blues Brothers 2000 yo la fui a ver al cine Blues Brothers 2000 y la disfruté un montón también probablemente vista hoy sí claro aunque la banda sonora aunque la banda sonora está a la altura la banda sonora sí anda por ahí Eric Clapton también hay una jam sesión final muy muy chula metía zombies también bueno a mí es que soy soy muy 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 fan de estas películas y su banda sonora y los discos de los Blues Brothers me han acompañado a lo largo de toda la vida y me descubrieron pues a gente como eso como Cap Calloway y Aretha Franklin como Ray Charles no lo sé para mí es un un lugar que está más allá del bien y del mal y sé que no soy objetivo pero qué diablos no hemos venido aquí a ser objetivos ¿verdad doctor? para nada yo estoy sonriendo desde que ya apareció el nombre y la portada casi está llorando porque para mí es una película mítica y especial es la primera película que yo veo en una sala de cine es la primera película que recuerdo haber visto en un cine es una película que me ha acompañado toda la vida la amo o sea decir teniéndola delante y viendo ahora el póster te diría que hasta podría ponerla dentro de mis 10 películas top 10 de la historia del cine o sea decir me vuelve loco o sea tiene algo que funciona donde no debería funcionar nada tiene demasiado sentido pero todo fluye es 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 además es que John Landis dirigiendo a lo David Lean o sea es decir es un animal parece nazis tiene que ser no hay monos pero hay nazis es lo más parecido es increíble exacto las persecuciones son antológicas porque aparte de esa persecución final que me maravilla está la del centro comercial que me parece una de las secuencias más maravillosas de la historia del cine esa habitación al lado del tren eso también es otra de esas cosas que cuando ves no olvidas es increíble 324 páginas de guion tenía lo que decía Rufino o sea decir es que es a lo grande en todos los aspectos de la película solo tienes que ver el inicio de la película los créditos ese arranque que es como con las panorámicas de la ciudad todo pausado para luego meter un ritmo de la hostia porque la película luego cuando arranca no para se veía mucho monster en ese rodaje me da a mi la impresión te diré hombre yo creo que era era más algo en polvo te diré bueno os diré es la única película registrada que yo sepa con una partida para cocaína en el presupuesto en el presupuesto o sea estaba destinado directamente lo justificaron diciendo que era porque había que rodar mucho por las noches digo sí vale debe estar despierto bueno consiguió efectivamente ese récord mundial guinness de coches estrellados luego Jaliki lo batió con Jungsman pero es lo tiene todo y fíjate que es una película que arranca que viene de un poco de rebufo de 1941 la de Spielberg que se había metido una hostia tremenda en taquilla con Belushi con Aykroyd venía de ese saturday night de ese estilo del national lampoons de que ya había bautizado un poco con desmadre a la americana con el animal house John Landis otra maravilla para mi gusto es que soy fan incondicional de los primeros Landis y funciona donde donde no donde a priori parece que no iba a funcionar nada y es una película absolutamente descomunal yo si alguien no la ha visto por favor termine este programa se la ponga ya porque es maravillosa pues nada Rufino pasamos a la siguiente que que esto hay que verlo para creerlo ¿no Rufino? muy bien pues yo creo que también debía figurar en nuestra lista la peor película musical de la historia del cine porque claro yo creo que es una cuestión de cultura ¿no? él también la peor por supuesto sí exacto la peor dentro de unos cánones y unos niveles de calidad de producción lógicamente no hablamos aquí del musical dirigido por Ed Wood si es que el pobre dirigió lo puno que lo ignoro pero hablamos de Xanadu como me gusta Xanadu grande grande 1980 dirigida por Robert Gingwald perdón con guión perpetrado por Richard Danos y Mark Rachel y con música y letras con partitura esencialmente de la electric live orchestra es decir de Jeff Lyne y de John Farrell coreografías por cierto de Kenny Ortega que ya hemos mencionado y que tal vez vuelva a aparecer esta noche y de Jerry Trent bueno ¿de qué nos habla Xanadu? es una película de 1980 cuya protagonista es Kira una musa realmente hablamos de Terpsicore pero los americanos por simplificar y para poder pronunciar el nombre decidieron que se llamara Kira que inspira a un pintor de poco éxito en Los Ángeles llamado Sony y encarnado por Michael Beck a todo esto se cruza en su camino un músico que ya había sido inspirado por Kira décadas antes un músico llamado Danny Maguire y que interpreta nada más y nada menos que en su último papel cinematográfico Gene Kelly que Gene Kelly dijo ¿cómo me puedo retirar yo del cine? méteme en Sanadu venga vamos de una manera digna y sobre patines exacto porque sobre todo quiero patinar claro que sí claro que sí Gene Kelly yo por favor quiero patinar esto me hace mucha ilusión menudo patinazo en los últimos 60 años llevo toda la vida queriendo patinar no he podido patinar y yo quiero patinar claro y bueno la verdad es que es que patinó sin duda aceptando este papel bueno ahora ya vamos a ponernos serios porque Xanadu es una película que merece ser vista por aquellos que no hayan tenido la ocasión ahora fuera coñas es un pequeño placer culpable pero es una película delirante no cabe duda pero al mismo tiempo muy entretenida ¿no? Xanadu lógicamente hace referencia a esa ciudad a ese reino que aparece entre otros en el poema Kobla Khan de Samuel Taylor Coleridge y que de alguna manera evoca pues el esplendor la opulencia es una película que absolutamente fracasó tanto a nivel de crítica como de taquilla aunque la banda sonora fue súper ventas la banda sonora fue súper ventas tiene tiene otro elemento muy relevante en la historia del cine que aportar que es que inspira la creación de los Golden Raspberry Awards los raspberries surgen a raíz del estreno de Xanadu alguien dice oiga esta película hay que premiarla como en los Oscars no va a ser ¿qué podemos hacer? pues crear los premios a los peores puntos defensivos y de hecho esta película gana el premio al peor director como digo pese a todo hablamos de una película que tuvo una banda sonora de muchísimo éxito aunque la película fue un fracaso en taquilla y que es la cúspide sin duda del cine Kids de los 70 aunque haya sido estrenada en 1980 es una película de clarísima estética setentera y que además refleja una actividad muy típica de esos años que eran las roller discos ir a la disco a bailar sobre patines una actividad que las nuevas generaciones nos hemos perdido tristemente ¿qué puede ir mal en esa idea? ¿qué puede ir mal? bueno el argumento está inspirado en una película anterior en una película de 1947 de Alexander Hall llamada la diosa de la danza en la que el papel de la musa lo interpretaba nada más y nada menos que Rita Hayworth y hay que decir otro guiño interesante que ese personaje de Danny Maguire ya aparecía en las modelos de Charles Bidor interpretado por el propio Jim Kelly también dejadme mencionar que aparece un edificio icónico la discoteca que decide financiar y reformar el personaje de Jim Kelly es un edificio icónico de Los Ángeles del Art Deco el Pan Pacific Auditorium y en cuanto a los números musicales Jeff Lynne la Elo aporta números como I'm Alive Don't Walk Away por cierto sobre una secuencia animada por Don Blath All Over The World o el propio Xanadu pero además John Farrar escribió más números para su propia musa Olivia Newton-John como eran Magic o Suddenly dejadme añadir que muchos años después en este caso se hizo el camino a la inversa en 2007 llegó Xanadu a Broadway que podía ir mal es que todos son buenas ideas una detrás de otra no, no pues esto funciona muy bien dirigida por Christopher Ashley con el libreto de Douglas Carter Bean que también había escrito por ejemplo el libreto de Sister Act de la adaptación teatral con la partitura de la propia película bueno pues ¿qué hizo Douglas Carter Bean? pues lógicamente tomar distancia le dio eso sin más peso a la parte digamos mitológica a las musas pero luego tomó muchísima distancia y hizo una revisión súper irónica del argumento original funcionó muy muy bien funcionó muy bien Kerry Butler se ocupó del papel de Kira Sony era Cheyenne Jackson que es un uno de los principales galanes del Broadway actual y el papel de Danny McGuire lo hacía Tony Roberts ¿eh? Tony Roberts que recordaréis por supuesto por Annie Hall y que igual se vuelve a pasear esta noche por este por este programa el musical superó las 500 representaciones que es una cifra digna también tomó muchos elementos de la película de 1981 Furia de Titanes película olvidadísima pero con Lawrence Oliver en el reparto y entre las musas malvadas compañeras de Kira pero que no estaban en fin muy alineadas con ella pues estaban Jackie Hoffman o Mari Testa hasta el punto de que a Jackie Hoffman las instituyó durante algunas semanas Bupe Goldberg ni más ni menos tuvo unas críticas muy favorables y una buena respuesta del público Doctor ¿tú qué piensas de Sanadú o como o como le gusta llamar a la gente la tron buena? bueno no sé ahora me explicarás eso de la tron buena pero bueno a mí me parece pues mira la tron de bicicletas esa es la de Peewee es la autoconectada voy a voy a voy a mencionar a toda la vez y por las partes voy a mencionar a un tal Dani Paquito y voy a decir que esto es un placer culpable sin el culpable claro que sí bueno hombre esto es un divertimento es un cachondeo esto aquí es una película en la que a ver es hija de su tiempo obviamente tienes que verla así sí diré que obviamente la música me flipa la Elo es un grupo con Jeff Lime que les he ido a ver a París a Londres me vuelven loco desde crío el Out of the Blue es uno de mis discos favoritos aquí de todo aquí tenemos purpurina polainas sombreras patinetes colores de fluidos luces de neón o sea todo lo que brillaba a principios de los 80 que venía de de la música disco de la fiebre disco se le ocurrió a alguien que lo podían juntar con un poco el clasicismo de la música de los años 40 y claro bueno sale una rara avis extrañísima que bueno pues que que viene un poco a rebufo del éxito que tuvo Fiebre de Sábado de Noche y Gris obviamente son dos películas que marcan un poco a finales de los 70 un camino de reivindicación de nuevo del musical y que piensan que bueno con esto lo vamos a petar y bueno nos hemos saltado Gris Rufino pero es que Gris ya la habíamos tratado ya la tratamos en el Óperas Primas no es verdad que estaba inscribida claro claro que lástima por eso porque yo sé que tú lo hubieras metido Gris hombre si es mi color favorito perdón doctor nada decir simplemente que hombre es una eso es una rara avis que no sabe muy bien para dónde tirar no sabe muy bien dónde ir esa película aunque tiene hallazgos visuales que para la época están muy bien incluida las transiciones que me parecen súper chulas fracaso estrepitoso o la escena de animación la escena de animación que también tiene gracia porque tú fíjate el caos que era la película es como de Merlin el encantador no 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 es que no te lo pierdas la película ya la habían terminado de rodar y de repente Joel Silver se da cuenta de que no han robado una puta canción de que se han dejado una canción la de Don Walk Away y dice hostia que la hemos pagado y que no lo hemos metido ¿qué hacemos? volvemos a llamar a todos los actores para tal hostia es muy caro llámate al Don Bloom que te haga un minuto y medio de dibujos y toma por culo ¿qué más? si ha ido echando pestes de Disney llámale y que te pinte unos dibujos si total no va a desentonar o sea después de toda la hostia que diga esta película y nada decía el director Greenwald decía que hay una frase que leí en su hace poco leyendo un poco sobre la película que decía textualmente cuando recibí el guión tenía apenas 45 páginas y era muy débil o sea tú fíjate era muy débil y 45 páginas dice bueno para decirlo de forma amable menos mal que vino él y lo arregló venga va tira para adelante 45 páginas obviamente había un relleno dicho esto Olivia Nito John está guapísima la película se deja ver muy bien aunque es como decíamos un cúmulo de despropósitos y yo creo que para tener una panorámica completa del cine musical pues esta película también merece una oportunidad además como no la vamos a destacar y como no voy a querer yo esta película es como ese hijo tonto tienes 15 musicales imposibles hay momentos y momentos down exacto dices mira oh como no vas a querer a Shana Du de todas las 15 probablemente sea una de las que yo más quiero de las que más protegería de este de este recopilatorio por no hablar de aquella vez y esta anécdota ya le he contado en varias ocasiones en que estando en el gimnasio corriendo en cinta porque yo hubo una época que hacía eso ahora lo he dejado por lo que sea ya no corres en cinta no no ahora ya ha dado a luz ya no estás embarazada y llevaba llevaba los cascos puestos y sonó Shana Du en mi lista de reproducción y yo la canté a voz en grito para todo el gimnasio sin darme cuenta mientras corría en cinta a grito Shana Du eso lo hacía yo fenomenal hasta que vino alguien a decirme perdona estás cantando Shana Du de Olivia Newton John fui fenomenalmente bien recibido en los vestuarios y las pastillas de jabón rodadas maravilla totalmente claro claro bueno vamos a salir de este charco es maravilla Rufino ¿cuál es la siguiente película que nos traes? bueno pues ahora traigo una película que también es de culto pero desde un mundo distinto 1981 Dinero caído del cielo Penis from Heaven bueno una película muy muy singular muy 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 singular en la historia del género dirigida por Herbert Ross con guión de Dennis Potter que había sido a su vez el autor de varias series de televisión para la BBC de género musical no solamente Penis from Heaven que es en la que se inspira esta película esta película condensa una miniserie del mismo título para la BBC pero es también el autor del detective cantante por ejemplo coreografías de Daddy Daniels y al frente del reparto Steve Martin como el protagonista Arthur Parker Aileen su amante es Bernadette Peters yo creo que en el mejor papel que esa maravillosa estrella de Broadway ha tenido la ocasión de poder interpretar para la gran pantalla Mr. Warner que era el jefe de Aileen es John McMartin y Tom uno de los papeles secundarios un grandísimo Christopher Walker bueno esta película está ambientada en la depresión estamos en el año 1934 y nos presenta a un vendedor de partituras que ups Rufino si un segundo estoy estoy si es que se me ha perdonad un vendedor de partituras que sueña con vivir una vida mucho menos miserable de la que de la que vive en un mundo y él se imagina un mundo donde suena la música que él vende donde se imaginan las coreografías que acompañan a la música que él va vendiendo como digamos viajante en uno de esos viajes inicia un affair con una profesora de escuela a la que deja embarazada y posteriormente abandona abocándola a la prostitución esa esa profesora el papel de Inín que interpreta Bernadette Peters conoce a un proxeneta que es el papel de Christopher Walker en un determinado momento finalmente hay un momento en el que la policía acusa de asesinato por una serie de coincidencias fortuitas puramente ocasionales al rol de Arthur Parker la protagonista y es condenado a muerte con lo cual la película pues termina en el corredor de la muerte hay por tanto un gran contraste entre los números musicales llenos de espectacularidad despliegue de medios bailarinas etcétera y la cruda realidad que rodea a los personajes ¿cuál es la gran particularidad? que los números musicales que son todos clásicos de los años 20-30 los interpretan los actores en playback es decir oímos esas grabaciones de los años 20-30 esos discos pues lógicamente con ese sonido mono austero pobre interpretados en playback por un Steve Martin por una Bernadette Peters por un Christopher Walker salvo el número final Penis from Heaven que sí interpreta el propio Steve Martin bueno es una apuesta yo creo que arriesgada es posiblemente difícil de digerir para el público que no estará nada acostumbrado a este tipo de fórmula o de propuesta creo que con todo es muy congruente muy consistente con la historia que nos están contando y es muy interesante ¿no? hay grandes números musicales todos ellos con una producción extraordinaria recordemos que Herbert Ross antes que director había sido coreógrafo por lo tanto son unos números musicales absolutamente espectaculares dignos sin duda del Hollywood clásicos dignos de un Basby Berkeley de un Fred Astaire números como Let's Misbehave Life is a Ball of Cherries Let's Face the Music and Dance o el propio Penis From Heaven bueno la película con esta propuesta pues fue lamentablemente un rotundo fracaso de taquilla coincidía además con que era el primer rol dramático de Steve Martin que se había preparado por cierto a conciencia para el papel estuvo muchas semanas aprendiendo claqué pero que era su primer papel dramático con lo cual fue muy difícil para entender para el gran público ¿no? que venía acostumbrado al Steve Martin estrella de Saturday Night Live etcétera y como nota a pie de página pues todavía Fred Astaire que estaba por ahí rondando pues vio la película y la criticó profundamente ¿no? le pareció muy desafortunada ¿no? por ese contraste entre la miseria de los personajes y el lujo ¿no? y la espectacularidad de los números musicales dice Kaplan entonces no sale Footloose pues no no va a salir Footloose dice Ari primera sorpresa y no consigo localizar dónde está Ari ya te digo yo dónde está yo me la he tenido que comprar en DVD para verla porque aquí llega también otra de estas cosas yo no la había visto no la había visto además en mi cabeza esta película y cliente muerto no paga también con Steve Martin están en una nebulosa me confundo una con otra nunca sé cuál es cuál he de decir que no es mi tipo de película y he de decir que me ha resultado una película me ha costado me ha costado a pesar de que la selección musical de nuevo con estos temas de los años 20-30 me parece maravillosa pero me parece el personaje de Steve Martin me parece muy complicado todas las cosas que le van pasando no sé desde luego no es mi tipo de película es una película te diría que hasta desagradable a ratos no es no es mi tipo de cine así que prefiero que hable el doctor y nos diga doctor bueno a ver es una película rara Sanadu pues joder nos vamos aquí a algo que a priori lo ves ves esa portada preciosa por cierto ves esa fotografía de Gordon Willis por cierto impresionante impresionante la fotografía ves el acabado de las coreografías que efectivamente como bien decía Rufino son de Herbert Ross y el propio Herbert Ross ves esa dirección ese amor por lo clásico y ves fotogramas o secuencias aisladas y dices tú bueno esto tiene que ser una obra maestra ves un trailer y dices tú madre mía ahora en conjunto reconozco que me gusta más las partes que el todo es decir si tomas aisladamente ciertos números musicales me parece que son brillantes me parece que es de un clasicismo absoluto o sea recuerdo ese momento del banco que es fantástico ese número musical ahora bueno incluso el baile de bailando mientras caen los el dinero caído del cielo nunca mejor dicho es precioso también o sea decir hay una imaginería desbordante pero luego es verdad que la película es el viaje del protagonista es un viaje rarísimo o sea es decir hay que estar preparado para lo que vas a ver porque es una película que no tiene o sea gira sobre sí misma en múltiples ocasiones el personaje como dice Dani es pues muy desagradable y visto y en día más o sea porque hay que reconocer que el personaje a día de hoy esta película difícilmente se podría ya rodar por las cosas que hace el protagonista bueno es un poco como el Jimmy Doyle de Robert De Niro sí 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 un personaje correcto que yo creo que especialmente con la mirada de hoy nos parece especialmente desagradable sí totalmente por las atrocidades o por las incorrecciones que cometen total y hay secuencias incluso humillantes y cuesta empatizar no no sé un problema y comparten ambas películas por cierto es que cuesta mucho empatizar con los protagonistas masculinos sí sí porque además son películas tristes en el fin y al cabo y sobre todo a ver pero una película triste en los 70 o sucia como suele pasar en los 70 vale pero en los 80 meterte una película para adultos triste extraña con un Steve Martin que hace el tonto también de vez en cuando pero sí es verdad que es un rol dramático a ver se puede convertir con los años una peli de culto pero obviamente esto era un tiro en el pie pero vamos de todas todas o sea esto fue un fracaso absoluto y se nota o sea es decir esta película cuesta 22 millones y recauda 9 o sea es decir en España se estrena 5 años más tarde recauda una mísero 60 mil euros al cambio o sea es decir funciona francamente mal y a destacar pues eso que sí es la valentía en un momento dado de querer ensalzar los clásicos y sobre todo la valentía de utilizar las pistas de audio clásicas de las canciones clásicas con los intérpretes clásicos y ellos los actores simplemente haciendo pues un lead up curioso y recreándolas en su cabeza yo creo que esa es la distinción de esta película esa apuesta tan singular y es lo que hace que yo creo que tenga merezca cierta atención por parte del aficionado y desde luego hoy en día es una película de culto no es una obra maestra pero ya advertimos de hecho en el primer programa que hay muy pocas obras maestras para mí en la historia de este género bueno pues vámonos con la siguiente que creo que sí que es para ti una de esas obras maestras sí lo es creo que es una película además a reivindicar creo que es una película olvidada y que merecería muchísimo más cariño en perspectiva no hablamos de víctor o victoria año 1982 película de blake edwards con guión del propio edwards y con música canciones de henry mancini a cargo de las letras leslie becuse y con coreografías de paddy stone bueno el reparto lo conocéis victoria es julie andrews para mí en su mejor papel honestamente yo creo que es su mejor o al menos una de las mejores sin duda interpretaciones de su carrera en el papel de toddy robert preston también fantástico sublime king man barchan el gánster del que se enamora victoria james garner fantástico fantástico muy en su papel y norma la amante hasta entonces por supuesto rubia y por supuesto en fin no extremadamente inteligente leslie anne warren bueno hablamos como decía de una gran película muy olvidada que para mí en fin parafraseando a danny estaría en mi top 12,5 de mejores películas de la historia que hijo de puta es por utilizar un ordinal arbitrario es el remake de una película alemana de 1933 llamada victoria dirigida y escrita por ranhol jose hablamos de parís 1934 una soprano británica sin un céntimo conoce a un intérprete de cabaret toddy que le propone hacerse pasar por un hombre que se haga pasar por una mujer bueno pues bajo esa situación ese planteamiento de enredo tenemos pues una de las grandes para mí comedias de la historia del cine además una comedia que lo reúne todo reúne humor inteligente slapstick enredo running gags yo creo que es el compendio de lo que significa la comedia en el cine y todo ello trufado de grandes números musicales que si bien todos ellos son diegéticos es decir todos ellos son números musicales interpretados por cantantes en un escenario de una u otra forma hay que decir que de una manera u otra están relacionados con la trama o con el desarrollo de los personajes no hablamos de Guy Perry Leia's Hot The Shady Dame from Seville que aparece dos veces ni más ni menos You and Me Chicago Illinois o Crazy World el papel de Toddy por cierto que interpreta un fantástico Robert Preston que no había vuelto a tener un papel tan importante desde The Music Man desde Vivir de Ilusión y que está fabuloso estaba pensado para Peter Sellers lo que pasa es que había fallecido en 1980 esta película tuvo siete nominaciones pero solo ganó el Oscar eso sí merecidísimo a la mejor partitura muchos años después la película llegó a Broadway Blake Edwards decidió adaptarla a la escena como vehículo para su mujer para Julie Andrews que no pisaba las tablas de Broadway desde hacía 32 años hablamos de Camelot desde Camelot y ya estamos en 1995 no había vuelto a Broadway un gran comeback la versión musical rodó primero por Minneapolis y Chicago antes de llegar a Broadway donde estuvo en cartel durante unos dos años más de 700 representaciones muy polémica muy polémica por varias razones en primer lugar porque en la temporada de los Tony solamente nominaron a Julie Andrews y ya rechazó la nominación en solidaridad con sus compañeros de reparto y con los técnicos de esta producción fue sustituida durante algunas semanas por Liza Minnelli ni más ni menos y también incluso por Rachel Welch que lógicamente en fin no fue especialmente elogiada por sus capacidades vocales tampoco Julie Andrews estaba ya en su mejor momento tenía 60 años hasta el punto de que este es otro de las polémicas que se generaron en la nota alta con la que termina el famoso Le Jazz Hot pues simplemente la doblaban hacía playback bueno hay que decir que no deja de ser comprensible poco después de hecho de dejar el musical fue cuando se sometió a aquella cirugía para tratar unos nódulos y que significó el fin de su carrera musical ya no ya no pudo ya no ha vuelto poder a poder a cantar este montaje está disponible en vídeo y es recomendable verlo en todo caso es un musical mediocre y criticaron mucho la escasa capacidad de Blake Edwards para trasladar la película a la escena fue la diana de todas las críticas porque sin embargo el reparto fue muy elogiado ¿no? Julie Andrews como decíamos repitió en el papel de Toddy eso sí en vez de Robert Preston que ya había fallecido tenemos a Tony Roberts nuevamente en el papel de King Manson lo tenemos a Michael Noury y Norma era una divertidísima divertidísima Rachel Jones Doctor Víctor o Victoria cuéntanos pues otra otra de que no puedo dejar de sonreír si Los Blues Brothers es una de esas películas de mi vida y de mi infancia Víctor o Victoria también y sobre todo Blake Edwards Blake Edwards es para mí pues mi top cinco de directores favoritos o sea decir me piden por aquí doctor un que me pasa doctor de Blake Edwards habría que hacer varios solo la pantera rosa ya tiene un que me pasa te hago los que quieras te hago vamos yo es que de Blake Edwards soy vamos fiel admirador un siervo un esclavo como decía José Luis Paz Vázquez y en concreto esta película aparte se se aúna con Julie Andrews que es uno de mis crush de juventud y de infancia que me parece que está preciosa y que en todos los aspectos Robert Preston me parece que es de los mejores secundarios de la historia del cine en esta película ganó Luis Josep Jr el Oscar por Oficial y Caballero pero vamos yo se lo hubiera dado de calle a Robert Preston hablaba con Rufino una vez sobre sobre la que fíjate lo bien que está Robert Preston que yo pensé que era gay el actor y no lo es y no lo era era heterosexual curiosamente en ese mismo año hay otra película que también juega con el tema del cambio de sexo travestismo que es Tutsi en el año 80 y es otra película que me gusta mucho también la que ha habido musical no hace mucho correcto sí señor y decir que si Blake Edwards es uno de mis directores favoritos sobre todo de comedia el primero que fue elegido para dirigir esta película fue Billy Wilder que fue el que le llegó el guión y el propio Billy Wilder en un momento dado y supongo que esto lo verían por el hecho de que hizo con Falda ser un loco dijo que rechazó la oferta y que fue él personalmente el que recomendó a Blake Edwards con lo cual me parece maravilloso y un acierto tiene hallazgos visuales como siempre dentro de las comedias de Blake Edwards maravillosos creo que Blake Edwards es el director que mejor sabe dirigir un gag visual yo no hablo de guión gag visual y creo que momentos como el de la cucaracha en el restaurante cuando de repente mantiene el plano desde fuera que se ve que están todos gritando y no se oye nada me parece de un soberbio y momentos como todo lo que sucede con el investigador privado que me parece antológico o sea decir ese momento ya solo la presentación cuando llega allí y le dice tenga usted cuidado dice yo siempre tengo cuidado dice no no es que el tabulete está roto así me parece una obra muestra del tempo de cómo se va a dirigir la comedia que va cambiando de local es increíble maravilloso maravilloso yo vi Víctor o Victoria hace demasiado tiempo y no me gustó demasiado en su momento bueno la siguiente película no he podido recuperarla por eso prefiero no decir nada porque merecería una revisión quiero decir el Dani de 13 años pues no es el mismo que el Dani de 40 desde luego el de 13 era bastante más inteligente probablemente tan solo diré que el tema de lo de la cucaracha es un tema que ha quedado en la cultura popular a raíz de esta película hasta el punto de que doctor en nuestra última reunión en Madrid en el sitio en el que comimos encontramos una cucaracha muerta en el suelo y en el que comimos no en el que cenamos y el doctor y yo le proponíamos a Rosalía que por favor la cogiera del suelo y la metiera en la ensalada de Diego Deco para que pudiéramos comer todos gratis lo que no tuvimos en cuenta en que Diego Deco no la avisamos y se comió la cucaracha exacto exacto fijaos hasta que punto está crujientitos mientras asomaba un ala hasta que punto nuestra vida y el cine están entrelazadas que de todo convertimos una escena de cine vámonos con la siguiente yo creo que Evita es el mejor musical de André Lloyd Webber es un grandísimo musical a mí me gusta es el tercer musical y desde entonces ya ascendió a la cumbre y no ha parado de descender de manera estrepitosa pero es cierto que en esa ocasión pues tocó una tecla siendo honestos tiene mucho que ver con Tim Rice Tim Rice se empieza a interesar en la historia de Eva Perón tras visionar un documental argentino en la BBC llamado Queen of Hearts de un director argentino le interesa tanto la cuestión que llega a viajar a Argentina para documentarse más y le propone el tema a Weber Weber dice que el tema le da una pereza horrorosa y que prefiere adaptar las novelas de Jeeves de P.G. Boothouse con la ayuda de Ala Cairborn estrena Jeeves luego se ha llamado By Jeeves y resulta un enorme fracaso y entonces pues vuelve a la puerta de Tim Rice pidiendo árnica y diciendo vale hagamos el musical sobre esa señora de Argentina lo cierto es que el musical se estrena en Londres en 1978 con dirección de Harold Prince llámale tonto pero Lloyd Webber llama nada más y nada menos que a Harold Prince la pareja artística de Stephen Sondheim para que dirija Evita Harold Prince dice un musical que empieza con un entierro no puede ser malo y le parece muy interesante hacer esa puesta en escena y lo cierto es que el musical tiene un enorme éxito con Ellen Page en el papel de Eva David Essex como el Che y con Josh Ackland como Juan Perón la dinámica habitual de la época y de Lloyd Webber significa que previamente se había publicado el disco concepto en el disco concepto los roles los habían interpretado respectivamente Julie Covington con Wilkinson y Paul Jones con gran éxito de ventas y el musical viaja poco después a Broadway en Londres tiene muchísimo éxito más de 3.000 representaciones hasta el año 86 en cartel premio Oliver a la mejor musical y a la mejor actriz y como decía un año después llega a Broadway donde también tiene un éxito pero más moderado más de 1.500 representaciones con Patty Lupón nuevamente con nosotros haciendo de Evita por cierto que hoy tiene un pésimo recuerdo de la experiencia odia esa experiencia luego repitió con Lloyd Webber con Sunset Boulevard y la experiencia fue todavía peor es una en fin de las grandes rivalidades de la historia del teatro musical Mandy Patinkin uno de los intérpretes icónicos también de musicales de Sondheim interpretó al Che y Bob Ganton fue Juan Perón también llegó a Madrid esto es conocido año 1980 dirección de Jaime Azpilicueta que ya había dirigido Superstar con Paloma San Basilio haciendo de Eva fantástica por cierto al menos eso es lo que podemos opinar hoy escuchando el disco que como digo es ese gran testimonio Pachi Andión haciendo del Che y Julio Catania haciendo de Juan Perón Azpilicueta repuso el musical en el año 2016 en Tenerife luego en Madrid este musical ha tenido múltiples reposiciones en Londres 2006 2014 2017 2019 Broadway 2012 producciones internacionales como os decía creo que es el musical más interesante de Lloyd Webber hay grandes números musicales Oh What a Circus Another Suitcasing Another Hall Don't Cry For Me Argentina bueno como sabéis y lo explicaréis seguro vosotros mejor ha habido múltiples intentos desde entonces de llevarlo al cine pero bueno al final quien se llevó el gato al agua fue Alan Parker con la ayuda de Oliver Stone en el guión y con un reparto que bueno causó mucha polémica pero que es fantástico Madonna haciendo una fantástica Eva una fantástica Eva es evidente y sin duda luce que tuvo mucho entrenamiento vocal de cara a poder interpretar el papel porque todos sabemos que Madonna pues siendo una gran estrella pero nunca ha sido una gran cantante y con un fantástico Antonio Banderas que empezaba a apuntar maneras como el Che a ver yo voy a ver esta película en su estreno en los multicines centro en Vigo y como sé que esta película es una obra maestra pues porque acabo de verla salgo del cine y lo que me dan ganas es de volver a ponerme a la cola para volver a verla eso es una obra maestra y desde el principio con el Low Water Circus me parece una cosa alucinante la presencia de Banderas la presentación de su personaje que logra mira Dave Sancho ha vuelto a suscribirse antes cinepático también no sé si le mencioné pero cinepático te ponemos pisazo en la castellana a los dos la presentación del personaje de Banderas lo de Madonna yo recuerdo escuchar y hoy es algo que está muy en boga las nominaciones al Oscar de aquel año y dar por seguro que Madonna y Banderas iban a estar y parecer una injusticia brutal que no estuvieran creo personalmente que el Oscar aquel año actriz tenía que haber sido para Madonna y creo que Banderas merecía perfectamente estar en el quinteto protagonista porque no se me ocurre nadie que hubiera hecho un Che mejor Alan Parker es un director con experiencia en los musicales pero creo que aquí está con una elegancia un vestuario una fotografía la puesta en escena la gramática del musical un musical que estaba envejecido en cierto modo en lo temático lo reinventa la canción que introducen es fabulosa no sé me funciona todo gana el Oscar yo también aquel año iba con That Thing You Do la canción de la película de Tom Hanks que también era una cosa como muy pegadiza muy chula no sé es una película que me obsesiona desde entonces y que podría ver todas las semanas el Oliver Stone de los 90 era una cosa loca y esto incluye el guión de esta película doctor tú asientes veo que estás de acuerdo me apasiona creo que es el mejor musical de Weber estoy de acuerdo con Rufino y que lo he ido a ver al teatro lo he visto en cine conocía el musical antes de ver la película pero la película es que me enamora me vuelve loco porque creo que las versiones además de la banda sonora son francamente buenas los arreglos que tiene son fantásticos son geniales tenía todo es una película descomunal yo creo que es el adjetivo porque es que desde el inicio desde ese entierro desde esas imágenes imposibles que dices por dios que dinero se han gastado aquí tenía todos los visos para ser metes una hostia terrible porque vale que si madonna era el no va más en aquella época pero era tan ambiciosa la película que decías adiós esto no funciona bien funcionó muy bien a nivel taquilla a nivel premios como decía Dani mal en los Oscars y mal el reparto de premios de hecho solo gana canción que con su flema británica weber cuando va a recoger el Oscar dice aquella frase de gracias a dios que el paciente inglés no tenía una canción por cierto doctor te acuerdas que este año la semana de los Oscars vamos a tratar los Oscars de 1996 con nuestro amigo For The Considation Oscar pues ahí podremos hablar de esto porque cuidado las ganas que le tenemos a esto si señor hablaremos de ello no simplemente lo que digo una película ambiciosa fíjate tenía datos por aquí solo el guardarropa de Madonna incluía 85 cambios de vestuario 39 sombreros y 45 pares de zapatos había mil uniformes militares hechos a uno a uno y cientos de metros de película 70 toneladas de equipaje moviéndose entre tres ciudades Londres Buenos Aires y Budapest la película 20 años para rodarse es decir no es que durara 20 años el rodaje sino que hasta que se llevó a cabo y 600 personas de equipo y 55 millones de dólares Parker como decía Dani que es un gran director a veces creo que olvidado es un muy muy buen director con peliculones viene de hacer fama The Commitments de Wall de Wall de Mississippi me flipa y Buxi Malone sobrino de Al Capón o nieto de Al Capón maravillosa también sí señor otro musical otro musical fantástico viene de hacer fama y ahí ya quería hacer Evita quería hacer Evita pero claro decía vengo de un musical no y estuvo 15 años arrepintiéndose porque entre medias se mete Coppola a intentar hacer el proyecto se mete Oliver Stone y claro dice me la van a levantar y al final consigue consigue hacerla pero es que Banderas esto Azares del Destino también llevaba 9 años queriendo hacer el papel y resulta que cuando hace la audición con con Parker resulta que claro se sabe todas las canciones de memoria absolutamente y se pone en un bar que se ponen ahí en una reunión que hacen a cantarlas a viva voz que acaba todo el bar aplaudiéndole y flipando o sea el otro diciendo bueno este hombre tiene que ser el chef porque además es que lo hace lo hace de maravilla me flipa me gusta muchísimo me recuerdo verla una y otra vez el DVD el UHS no paraba y es que me me encantan todos los aspectos por cierto por cierto me he olvidado de lo que iba a decir bueno pues ah no por cierto sí que Oliver Stone ya fue el guionista del Expreso de Medianoche la película Alan Parker de hecho el primer Oscar que gana Oliver Stone lo gana por por el Expreso de Medianoche una película colosala bueno tanto vestuario y la gorra de general le queda a Jonathan Price como tres tallas por encima pobrecito mío Jonathan Price que es un actor fabuloso que luego hizo de Perón pobre que es un papel poco agradecido nada agradecido nada agradecido cuando montamos esta obra cuando montamos esta obra en el grupo de teatro en Mikou yo le dije a Willy como un amigo de Rufino y mío o Che o figuración pero a mí Perón no me des porque Perón es un papel tan difícil de levantar tan ingrato sí Perón es súper ingrato y está estupendo Jonathan Price está estupendo pero como siempre Jonathan Price sí como siempre bueno pues vámonos a la siguiente Rufino cuál es la siguiente propuesta que nos traes año 2002 Chicago bueno claro bueno tenía que estar claro un clásico también de la historia del género antes lo hemos mencionado a raíz de All That Jazz este es un musical que estrena Bob Fousey en 1965 con partitura de Kander y Ebb con libreto del propio Bob Fousey de Fred Ebb y con coreografías de Bob Fousey estaba basada la obra en un texto teatral de 1926 de una periodista judicial de Chicago Maureen Dallas Watkins y es una sátira de la corrupción judicial del amarguismo periodístico e incluso de las celebridades criminales que tan en boga estaban en ese momento esta obra fue de gran éxito en Broadway llega a casi las mil representaciones también triunfa en Londres a partir del año 1979 con unas 600 representaciones pero lo que realmente lo que realmente ha de triunfar la película es la reposición de Broadway de 1996 porque el original el original de 1965 obtiene 10 nominaciones a los premios Tony y 0 premios y 0 premios mientras que el revival y ese revival surge a través de un programa de la ciudad de Nueva York que se llama City and Course que es algo así como los vices de la ciudad donde tratan de recuperar en versión en concierto musicales pues olvidados es un programa que ha evolucionado y que ya no es tan estricto en ese sentido recientemente pues han repuesto Into the Boots que yo creo que nadie lo podría considerar un musical olvidado pero en esos momentos el programa se dedicaba básicamente a recuperar musicales olvidados o infravalorados y llevarlos en versión concierto o en una versión semi-escenificada es decir pues con poco coste a nivel de producción se lo encargan a Walter Bobby Walter Bobby dirige y le encarga a Anne Reinking Anne Reinking de la que ya hemos hablado ex novia ex amante de Bob Fousey que recree las coreografías de Bob Fousey esos programas ese concierto que deben ser pues cuatro cinco funciones no más tiene un éxito arrollador y entonces pues deciden llevarlo a Broadway manteniendo el minimalismo del montaje original tenemos a la orquesta en escena muy pocos elementos a nivel de de decoración solamente pues algo de atrezo y ese musical está desde 1996 en escena en cartel en Broadway y sigue a día de hoy en cartel en Broadway es de hecho ya el musical más longevo que sigue en cartel y es el musical americano que más tiempo lleva representándose en Broadway todavía solo superado por el fantasma de la ópera pero que si no ha acabado ya está a punto de hacerlo porque estaban anunciadas las últimas representaciones y con lo cual pues hasta hay una oportunidad de que Chicago llegue a superarle en el montaje original teníamos a Gwen Verdon la que había sido mujer de Bofosi en el papel de Roxy Hart que es la criminal protagonista de la función Belle McKellie que es esa criminal que ya estaba en la cárcel y que pierde el foco la atención de los medios de los abogados y demás por culpa de Roxy lo interpretaba Chita Rivera el papel de Billy Flynn el abogado era Jerry Orbach el marido de Roxy Amos Hart era Barry Martin Mama Morton que era pues como la presa que mandaba en el mundo carcelario lo interpretaba Mary McCarthy y Mary Sunshine la periodista en fin que se supone que se preocupa tiene una faceta humanitaria por las presas lo interpretaba Michael o Hogue que por cierto bueno pues es un papel femenino que han interpretado típica clásicamente hombres siempre en Broadway ¿no? ese montaje como digo cuando se repone en Broadway tiene un éxito redoblado y se mantiene en cartel tantos años entre otras cosas por la estrategia de casting de la producción ¿no? porque por el papel de Roxy Hart todos estos años pues han pasado nombres como en su momento la sustituyó a Wenberdon Liza Minelli o Anne Reinking pero en la reposición Pamela Anderson oh perfecto dice Ari ahora está Pamela Anderson o sea ella ya sabía lo de Pamela Anderson ha pasado por ahí Melanie Griffith bien bueno Lucy Henshal Bonnie Langford Vivi Neworth ¿eh? la recordaréis la ex de Fraser Chita Rivera que había sido imagínate la Velma original Brooke Shields ostras Karen Siemba bueno pero también ha ocurrido con los Billys Billys que han pasado por Londres o por Broadway Cuba Woodin Jr madre mía George Hamilton wow lo mismo le inculcaron expresión facial para el rol Jerry Springer Patrick Swayze Rufino Rufino perdona George Hamilton has dicho puede que sea la única vez que se mencione ese apellido en este programa hoy probablemente vale perdón era tan solo un inciso tan solo un inciso perdón sigue dando nombres probablemente Robert Uric Ben Berín bueno pues gracias a eso pues ha tenido tanto tanto y tan prolongado éxito el musical también llegó a España en 1997 a Barcelona y en 1999 a Madrid bajo la batuta de Ricard Rehwan que nos lo explicó en una ruina de función que recomendamos ver y luego ya en reposición siguiendo digamos la réplica de la reposición que se puede ver en Broadway en 2009 con producción de stage los números musicales maravillosos todo el mundo los conoce All That Yes es el block tango I Can't Do It Alone My Own Best Friend Mr. Cellophane Russell Dassel Nowadays bueno en cuanto a la película pues la primera película musical que obtiene el Oscar desde Oliver desde 1968 habían pasado 34 años además obtiene el Oscar a Mejor Actriz Secundaria Catherine Zeta Jones que hace el papel de Belma mientras que Roxy es Renée Selweger el papel de Billy a cargo de Richard Gere Amos Hart es John C. Reilly Mama Morton es Queen Latifah y Mary Sunshine es Christine Baranski todos estos nombres pues han tenido mucho que ver en algún momento u otro con el mundo del teatro musical incluido Richard Gere que había estrenado Gris en Broadway muchos años antes cuando todavía no peinaba canas la propuesta la hemos comentado en alguna ocasión yo creo que es inteligente plantear que todos los números suceden en la cabeza de Roxy eso tiene un precio eso supone que algunos números musicales desaparecen porque no tienen encaje bajo esa premisa como era el caso de A Kind of It Alone o de My Own Best Friend pero creo que es una muy buena fórmula especialmente para un público quizás no tan dispuesto a aceptar la fórmula clásica del cine musical la película obtiene seis Oscars y es junto con Moulin Rouge la película responsable de que vuelva a ver algo de cine musical en cartelera cada año sí señor doctor ¿a ti qué te parece Chicago? me gusta con reservas es decir tiene me gusta y además en general es injusto decir esto una película que en su momento cuando se estrenó además me gustó muchísimo fui a ver el musical también al teatro creo que ellos tres yo no les he visto mejor en ninguna película o sea decir están soberbios o sea decir creo que es creo que es un plantel de trío de protagonistas perfecto o sea lo que hace Niceta Jones ya en esta película es de quitarse el sombrero y todo y sobre el que hubo muchas dudas el casting cuando se planteó cuidado yo lo recuerdo perfectamente que se decía Goldie Hawn pasó por aquel por aquel en algún momento es que Bob Foss Bob Foss estuvo durante muchos años queriendo hacer la versión cinematográfica pero claro obviamente bueno pues fallece es imposible estaba enfermo y efectivamente él quería para los dos papeles protagonistas de Roxy Belma a Liza Minelli y a Goldie Hawn de hecho hay un especial de Liza Minelli que está por YouTube se puede ver en un especial de televisión de media hora en el cual termina con un número musical del All That Jazz interpretado por ellas dos y es fantástico es decir están maravillosas las dos en el papel de él pues también Richard Gere pues fue muy criticado la elección que luego creo que salió muy bien parado y entre los actores que estuvieron fue Hugh Jackman estuvo elegido para hacer el papel lo que pasa es que él se veía demasiado joven y el que también fue elegido fue John Travolta que luego lo rechazó creo que y esto creo que tú también vas a mencionar algo creo que el montaje es un poquito polémico de la película creo que a mí no me gusta nada a mí tampoco demasiado creo que los números musicales tienen un acabado precioso además una fotografía maravillosa y tiene una dirección artística increíble pero a veces el montaje los estropea lo cual me cabrea muchísimo porque tiene que ver quizás con con el hecho de que estemos ante un director nobel no lo hemos mencionado el rock martial bueno yo creo que tiene más que ver con que es un director coreógrafo es que es lo que te iba a decir y estaba estaba dirigiendo a gente que no eran bailarines entonces supongo que acostumbrado a cierto grado de perfección le daría pudor utilizar el plano general por no hablar de toda la influencia de Moulin Gousse el año anterior lo que pasa es que a mi modo de ver el montaje de Moulin Gousse tiene sentido en la historia de Moulin Gousse y en el tono de Moulin Gousse y en Chicago un musical más coreográfico tiene menos sentido pero bueno y más clásico no lo tengo claro porque es verdad que aquí sí que destila clasicismo obviamente incluso la obra original ya lo hacía si es un acierto incluso el plano inicial que se adentra dentro del ojo de ella es decir es como que nos vamos a meter dentro de la cabeza de ella y lo que vamos a ver como decía Rufino los monumentos musicales son en su cabeza creo que eso obviamente pues también lo salva en un momento dado de lo que puede ser justificado a la hora de ese montaje bueno porque es una visión particular y muy subjetiva no cinematográfica y objetiva pero bueno en general sale bien parada a mi me gusta creo que lo único que pasa es que le ha hecho flaco favor el haber ganado de los que era mejor película me da la sensación de que son esas películas que en un momento dado pues que las recuerdas y si es verdad que salen muchas listas como de las pelis no digo más flojas ganadoras del Oscar porque últimamente claro te digo dame una Chicago en los últimos 10 años no no impresionante claro pero si es verdad que en su momento lo que podía haberle ayudado pues creo que jugó un poco en su contra aún así en general es una película me gusta a mi es una película que me entusiasma más allá del montaje pero porque me entusiasmaba el musical gracias a gente como Rufino o Gonzalo que en mi adolescencia Gonzalo es un amigo común que tenemos Rufino y yo en mi adolescencia pues me hablaban muchísimo de esos musicales y recuerdo que uno de los regalos estrella de mis amigos por mi 16 cumpleaños fue el CD que yo creo que se había traído Rufino de algún modo de alguno de sus viajes o había comprado en la era pre-internet aquel CD con la grabación original del montaje del 96 que es un CD maravilloso que todavía conserva una edición fantástica por lo tanto yo estaba muy pendiente de la película y la película a mi me gusta muchísimo yo recuerdo además que era la época en la que yo tenía la entrada práctica esta tarifa plana para ir a los cines que había dado de mi casa y me pude ver la película en el cine tres o cuatro veces porque me apasionó recuerdo que Las horas que es una película que a mi me gusta mucho en aquella misma época también la vi varias veces y creo que están todos fenomenal creo que es un goce de película por lo menos para mí yo he podido verla en Broadway en este montaje que lleva ininterrumpidamente tanto tiempo y la disfruté un montón por cierto también pude ver que que vuelvo un poquito atrás pude ver el Evita aquella reposición de 2012 en la que Ricky Martin le hace al personaje del chelo que Hitler le hacía a Polonia o sea en fin nada tan solo para recalcar lo buen che que es Antonio Banderas lo de Ricky Martin en aquel montaje una cosa pero para verla para sufrirla en fin Chicago que me gusta mucho Bill Condon además de guionista que venía de Dioses y Monstruos que es una maravilla de película también probablemente uno de mis apellidos favoritos de Hollywood si señor si cambiamos la tilde pero vamos que en general que si que si parece que está diciendo que no me gusta pero si 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 me gusta quizás lo de los Oscars que competía contra el pianista que obviamente fue una película que a mi personalmente si me gusta muchísimo más ya sé que a otros no pero pero bueno vamos a dejarlo ahí nos vamos al año 2005 Rufino ¿qué nos traes? pues vamos a hacer un nuevo ejercicio de reivindicación porque hoy nos encontramos caritativos los productores si señor de producers una película que en su momento fue un poquito maltratada y tomada por lo menos aquí en España tuvo un estreno como menor y no fue no fue no se fue demasiado justo con ella yo creo que fue una película que funcionó muy mal en todas partes muy mal todo el tiempo y en todas partes como se diría como se diría hoy tampoco se fue justo con el doblaje porque la dobla se te hago segura pero bueno yo creo que es una película reivindica dejadme recordar algunos datos sobre el original escénico es un musical del año 2001 en el que Mel Brooks decide dar el salto a Broadway Mel Brooks le sugiere a Jerry Herman el compositor de Hello Dolly por ejemplo llevar a escena los productores su película del año 1967 con Sarah Mostel y con Jim Wilder y Jerry Herman le dice pero si si tú compones canciones o sea hay canciones no me necesitas para absolutamente nada y dice bueno pues puede ser lo intenta se rodea por supuesto de un fantástico equipo porque es que Mel Brooks no sabe notación musical es decir él compone la canción pero luego pues se la dicta a un señor que es el que lo traslada a una partitura y entonces bueno pues y el otro pues tal el libreto lo adapta con la ayuda de Thomas Meehan que había estado por ejemplo en Gani es decir hablamos también de los grandes veteranos él aporta la partitura las canciones y la coreografía y la dirección es de Susan Strowman que es uno de los grandes nombres también de los últimos años bueno el musical como sabéis nos cuenta la historia de un productor de Broadway que encadena fracasos uno detrás de otro su último fracaso ha sido la adaptación musical de Hamlet Funny Boy y que reuniéndose con un contable llamado Leo Bloom Leopold Bloom como el protagonista del Ulises de James Joyce por cierto descubre que no hay nada mejor para ganar dinero que conseguir que un musical sea un fracaso porque claro cuando tú reúnes dinero de diferentes inversores y tienes un éxito pues tienes que devolver la inversión y además repartir los beneficios pero si el resultado es un fracaso el dinero te lo quedas tú bueno el dinero desaparece con lo cual hombre ¿por qué no produces por 5 lo que has dicho que ha costado 15 ¿no? y que se pierdan los 5 y el resto pues a la muchaca ¿no? que dirían mis vecinos ¿no? con lo cual pues dice se le enciende una bombilla ¿no? y a partir de ahí deciden oye ¿a quién podemos contratar para hacer el peor musical de la historia ¿no? y descubren que hay un nazi reciclado viviendo en Nueva York que quiere estrenar un musical llamado Springtime for Hitler primavera para Hitler y deciden esto va a ser vamos un auténtico petardazo ¿no? con lo cual vamos a financiarlo ¿no? y para además montarlo para dirigirlo y coreografiarlo contratan al director y al equipo técnico más gay de la historia ¿no? con lo cual pues claro si en un mismo musical tienes judíos nazis y gays pues el resultado es absolutamente explosivo ¿no? el papel de Max B. el productor lo estrena Nathan Lane Leo Bloom era Matthew Broderick Ulla Bloom que es la rubia imponente que por supuesto es cultural pero tonta que tiene que figurar en todo un musical de estas características lo hacía Katie Huffman Roger De Vries que era el director del montaje era Gary Beach y su ayudante Carmen Guía era Roger Bart que por cierto está haciendo ahora The Doc en la versión musical de Back to the Future en Londres y Franz Lifkin el compositor de la bonita obra musical era Brad Oscar bueno este musical tiene en Broadway un éxito atronador atronador inicia no bueno más que inicia hace que eclosione ¿no? la tendencia de adaptar grandes películas grandes comedias a Broadway ¿no? consigue 12 premios Tony cifra insuperada insuperada ni siquiera ese musical que ya no podemos mencionar ha conseguido semejante número de Tonys porque Hampton consiguió 11 premios uno menos aunque consiguió más nominaciones que The Producers ¿no? llegó a Londres en 2004 llegó incluso a Madrid en 2006 con Santiago Segura y José Mota pero con un éxito bastante discreto por cierto lo vi aquello y por lo que sea lo he olvidado un éxito de taquilla absoluto también de crítica yo creo que era un momento hablamos del año 2001 en el que todo el mundo necesitaba necesitaba una comedia necesitaba un lugar feliz en el que divertirse en el que desconectar la película llega cuatro años más tarde y yo creo que el tiempo es distinto y ya pues de alguna manera quizás si antes uno podía reírse de todo pues quizás en este momento ya no era tanto así hay que decir y yo creo que es relevante que el equipo repite tenemos a la misma directora Susan Stroman tenemos a los mismos guionistas por supuesto al mismo autor de la partitura el mismo reparto con un par de variaciones en el papel de ULA tenemos a una Uma Thurman divertidísima súper consciente de lo absolutamente insustancial que debe ser su rol y tenemos en el papel de Franz Lipkin a Will Ferrell que también está yo creo que muy divertido pero hablamos de una película que no tuvo éxito pero quiero reivindicar entre otras cosas porque es muy divertida y porque se ríe de absolutamente todo que es algo que cada día que pasa parece más difícil sí yo la fui a ver al cine también con con mi amigo Miguel Crespo Multicines Norte de Vigo recuerdo una una noche que estábamos prácticamente solos en la sala con nuestras parejas y y fíjate tengo la sensación de que uno de los problemas y esta es una teoría muy tonta mía uno de los problemas fue mantener a los dos protagonistas del del musical porque creo que están demasiado teatrales creo que no tienen el tempo ni ni el ni la gestualidad de cine que están en en otro medio y eso hace que a ratos pues gente normalmente tan solvente como Matthew Broderick que no hacen Lane estén cargantes y no sé creo que es el principal problema de la película aparte de que se ve a ratos un poquito barata pero el texto es bueno las canciones son buenas el timing de la peli no es malo si quitas las las dos interpretaciones protagonistas y y es una película reivindicar es una película muy divertida sobre todo para aquel que no conozca la historia y que se vaya sorprendiendo a medida que que avanza en ella no sé tú qué piensas doctor a mí me gusta me gusta bastante además diré que es que soy muy muy fan de la de la película original de Mel Brooks la del año 67 o sea es decir Thermostell y Jim Welder ya está claro qué voy a decir y es una carta de amor a Broadway es impresionante sí 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 totalmente para los musicales es que es es una absoluta carta de amor totalmente a lo que es la producción de un musical en Broadway a mí me vuelve loco y sobre todo ese primer ese primer acto de 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 los productores original y que también es un el primer acto del musical me gusta más que el segundo como suele pasar en casi todos los musicales me parece que esa secuencia antológica que a mí sí me gusta mucho de hecho el duelo interpretativo que tienen incluso Nathan Lady Matthew y Broderick creo que tenían un papelón delante para poder salvar pero es verdad que sí que es muy estoy de acuerdo que es muy teatral porque yo o sea yo fui a verla yo la vi en Londres los productores y es y es un calco o sea es decir la película es es como si cogieran y grabaran con cámaras el escenario y entonces ¿qué ocurre? que bueno pues que con algún exterior y poco más o sea es decir y en ese aspecto se nota o sea es decir es como es como una muy teatral pero a mí me gusta porque es una comedia y es muy disparatada y entonces todo me vale pero es verdad que bueno puede puede chocar un poquito creo que a nivel interpretativo se están muy bien todos creo que a nivel musical la película funciona muy bien creo que es una digna heredera de un remake cambiando el género porque es que es curioso o sea tampoco se puede dictaminar como remake de la original porque realmente es una versión cinematográfica de la versión de teatro entonces claro es distinto y números musicales o sea o números como el de Keep It Gay me parece divertidísimo el de I Wanna Be A Producer también me parece genial como o sea todos están es verdad que en esa primera mitad es cierto pero francamente me funciona el humor yo creo que tiene humor fantástico o sea es que Mel Brooks es que no no se pone ningún límite exacto lo que están convenciendo a Roger Debris bueno los personajes son maravillosos claro o sea Leo Bloom Roger Debris o sea y le está convenciendo de montar Sprint Time for His le dice pero ¿cómo que pierden la guerra? no pueden perder la guerra van a ganar la guerra o sea es que no se pone ninguna clase de límite es maravilloso es maravilloso está está francamente bien y bueno lo que decías Mel Brooks que bueno pues aquí cede el testigo en la dirección a Susan Stroman que creo que hace bien porque además creo que dirige bastante de manera clásica por momentos incluso por fotografía parece que estoy viendo una pedida de Black Edwards incluso o sea decir francamente francamente bien y el único consejo decía Mel Brooks en la biografía que maravilloso libro por cierto decía que que el único consejo al que le dio a Stroman a la hora de dirigir le dijo mira porque era la primera película que dirigía a Stroman le dijo mira el único consejo que te voy a decir es que primero siempre tienes que decir acción y luego al final tienes que decir corte porque si lo haces al revés no hay película pues mira dice Trayolo Furón espero que Rent sea la número 28 pues efectivamente Trayolo vas a tener que seguir esperando porque la 28 Rufino es la vigesimo octava es otra es que ¿sabes lo que pasa? que Trayolo yo que sabes que te quiero con locura y Rent sabes que es un musical que adoro pero la película la película es meh o sea es mejor ver la grabación de la última función de Broadway que está disponible y es maravillosa mucho antes que ver la película que en fin es poco digna de su director de hecho no sé qué decía Chris Colum diciendo esto by the way podemos confirmar Rufino que va a ser la última vez que vamos a hablar de grabaciones de representaciones de Broadway para tranquilidad de Trayolo podemos vale va a ser la última vez que vamos a hablar de grabaciones de espectáculos de Broadway que no tienen subtítulos en castellano porque hay un señor al que Mel Brooks le ha pasado la chorra por la cara que no ha hecho la traducción al castellano bueno siga por Rufino ¿cuál es la vigesima octava película? vamos con la que es probablemente la película más romántica de la lista o al menos con seguridad de esta noche ¿no? ha nacido una estrella ¿eh? 2018 A Star is Born bueno ya sabéis película dirigida por Bradley Cooper guión de Eric Roth que es un nombre relevante Will Feathers y del propio Cooper esta es una historia de amor clave en la historia del musical cinematográfico era la cuarta vez que se llevaba a la gran pantalla la tercera vez que lo hacía en clave musical la primera versión de 1937 de William Wellman no era musical aunque igualmente es una película muy muy relevante con Janet Gaynor y Frederick March la primera versión musical es de 1954 dirigida por George Cooker con Judy Garland y con James Mason esa película no la pudimos explicar porque de Cucor si había que explicar una película era My Fair Lady con cual se tuvo que quedar fuera lamentablemente esa versión de Ha nacido una estrella en 1976 llega una nueva versión de Frank Pearson con Barbara Streisand y Chris Christopherson ¿eh? y nuevamente en 2018 esta historia vuelve a la gran pantalla ¿no? es una partitura con una Lady Gaga con una Lady Gaga muy Barbara Streisand en su look muy Barbara Streisand y ahí lo vamos a dejar sí pero para mí superior ¿eh? para mí superior o sea yo de las cuatro versiones y es verdad que una no es musical con lo cual pues en fin nos deberíamos tener a las tres últimas versiones yo creo que esta versión quizás no sea para mí tan buena como la de 1954 pero está muy cerca es una película fantástica es una película fantástica Gaga está extraordinaria además no hay que olvidar que tiene una aportación relevante en la partitura no solamente con Shallow que es el tema que gana el Oscar hay otros grandes números musicales pero pero bueno yo creo que hablamos de una gran partitura y de un remake que está justificado también por la calidad de los intérpretes y por la química que hay entre ellos ¿no? o sea la química que hay entre Gaga y Cooper es salvaje o sea es y yo creo que eso sí que ni por supuesto Mason y Garland hablamos de otra época ni Christopher y Strayson se acercan ¿no? bueno yo creo que es es una historia que yo creo que veremos más veces todavía en la gran pantalla es una historia que yo creo que vamos a ver muchas veces porque es maravillosa es muy romántica muy triste a la vez y bueno a mí me ha sido en particularmente yo creo que es una una película una película fantástica Doctor ¿qué te parece? no, no, no yo quiero yo quiero yo quiero que hables tú antes pues pues a mí es una película que no me gusta tengo que reconocer que no que no me gusta no me gusta un carallo no, no pero en este caso tengo al al chat a mi favor o sea el chat está que arde con la inclusión de de Ana de una estrella pero sinceramente me parece que es una película que arranca muy bien me interesa mucho su primer acto pero que después sutileza y Bradley Cooper son dos palabras que o dos términos que son antitéticos porque recuerdo perfectamente el segundo en el que a mí se me quiebra el corazón con esta película que es cuando Lady Gaga el personaje Lady Gaga dice quiero agradecerle este éxito a mi manager y el corte de montaje que pega es a señor Bradley Cooper colgado en un garaje la sutileza que demuestra en la en la gramática y en la narración Bradley Cooper y el buen gusto sólo podían estar de su mano ahí creo que ellos están muy bien creo que la banda sonora es estupenda pero creo que esta película le hacía falta a otro director con más pulso y mejor probablemente a mí la versión de Garland por ejemplo me gusta mucho pero esto no y creo que además el problema es en esencia del director pero yo sé que el doctor se ha visto esta película para este programa y creo que tiene algo que decir sí yo no la había visto ya sabéis que yo el cine en cuanto llegamos a los 2000 ya sabes que empiezo a tener muchas carencias bueno a ver la había ido dejando la había ido dejando no sé por qué quizás por los comentarios de Dani pero puede ser todo todo se pega pero bueno he de decir que quizás porque venía avisado de que me iba a pegar una hostia que a lo mejor no me iba a gustar a mí sí me ha gustado o sea es decir no voy a decir que sea ni una obra maestra ni nada por el estilo creo que sí tiene sus problemas creo que efectivamente gran parte de los problemas vienen y estoy de acuerdo con que es un director novel y que bueno pues oye que viene de de muchos rodajes porque es actor pero pero bueno el proyecto inicialmente era para Clint Eastwood y era el que estaba detrás de dirigirlo hubiera sido otra película totalmente distinta es obvio con todo su dramatismo que podría meterle Clint Eastwood a la película que posiblemente sí es cierto que hubiera sido un dramatismo mucho más fordiano y mucho más sutil es obvio pero bueno creo que salva las papeletas y de todos modos te diré la primera mitad de película me parece bastante bastante buena está por encima estoy de acuerdo contigo está por encima del segundo acto y le perdono prácticamente todo por Lady Gaga me parece que es impresionante o sea está está imbatible me parece impresionante en todos los aspectos o sea decir lo de esta chica está de Oscar o sea tenía que haber ganado el Oscar o sea me parece él está estupendo también a nivel interpretativo está muy bien él está muy bien él está muy bien están muy Stray San Cristófer son los dos están en ese muy sí creo que lo superan y se miran mucho con esa película yo creo que lo superan y es verdad que es que es la bueno si es un remake de alguna es más de la de Stray San está claro pero vamos insisto la película solo por verla ella y solo por el duelo interpretativo que tienen la química que tienen que es maravillosa y el la banda sonora el los sutilezas que tiene que le faltan a Cooper en la dirección las aporta ella que es dificilísimo con un personaje que de todas todas es casi un eval desnudo o sea es un es un personaje que dices venga va a ir a va a ir a por todas y no 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 está contenida está estupenda está muy intimista en su en su actuación siendo ella cantante más que actriz vale o sea es decir entendámonos venía a hacer su American Horror Story y tal ella venía muy alabada por ciertas críticas pero lo que hace aquí es está muy por encima de lo que había hecho antes a mí me parece que es una película que en su conjunto la la poco por encima de la media sí o sea es decir creo que la salva los aciertos salvan salvan mucho los errores que pueda tener la película dice Trayolo Furón si todo está muy bien en la peli pero mejor que Rent más imprescindible pues ahora te vamos a quédate pendiente Trayolo porque a lo mejor hemos roto el orden cronológico y viene Rent después cuidado nunca se sabe nunca se sabe el montaje del director bien bien vámonos con la siguiente será Rent Rufino será Rent a ver cuál es la siguiente va a ser que no una de las una de las tendencias más a centro de los últimos años es la de los jukebox musicals ya dijimos que Granujas a todo ritmo de alguna manera había empezado a marcar ese camino pero sabéis que en los últimos años pues ha habido muchísimos muchísimos títulos de estas características Rufino permíteme que agite el avispero del chat un poquito vas a hablar de un nuevo musical jukebox y quiero recordarle al chat que Rufino no ha considerado Mamma Mía como una película de las 30 imprescindibles puedes continuar Rufino tan solo es un recuerdo para el chat Mamma Mía que por ejemplo es una película que adoro yo la odio ¿qué? ¿perdón? la odio la odio Mamma Mía yo la adoro pero es cierto que si tengo que escoger un jukebox musical de los últimos años creo que hay alguna superior y esa es la que va a estar en la posición número 29 ¿qué es? bueno antes como te decía y para mantener el suspense ha habido estos años grandes jukebox musicals ¿no? o muy relevantes mejores y peores mejores y peores como Across the Universe Peores Mamma Mía que yo creo que es uno de esos lugares felices también que mencionábamos antes Rocco Feyes que es divertidísima y por cierto con un Tom Cruise fantástico fantástico pero peor pero peor impredecible absolutamente impredecible pero creo que dentro de eso muy divertido Jersey Boys Clint Eastwood ha hecho este musical caray hay que reivindicarlo también me gusta fantástico musical por cierto también la versión escénica lo es Yesterday nuevamente Los Beatles que pesado siempre ahí dando la brasa voy a pasármelo bien es un musical español muy digno a mí me gusta mucho explota explota ahí es que claro explota explota que es casi una obra maestra maravilloso maravilloso musical no hay espacio para todo entonces para mí cuál es el mejor jukebox musical de los últimos años Rocketman bien peliculón magnífica año 2019 dirigida por Dexter Fletcher ya consiguiendo que le reconozcan como director de una película sin plaza medio pensionista como le había pasado con Bohemian Rhapsody después de que despidieran al pederasta de David Fincher que parecía que cualquiera no de David Singer no de David Fincher lo que semos a David Fincher que nos viene con su playa de abogados claro dijeron en Bohemian Rhapsody nos sirve cualquiera que no se acueste con menores y ahí llegó Fletcher y y acabó Fletcher pero bueno a ver para mí el gran secreto de esta película hay que decirlo son dos factores el primero guión es de Lee Hall Lee Hall es quien escribió Billy Elliot la película y luego la llevó al teatro y es verdad que al final hablas pues caray de un dramaturgo de alguien que es capaz realmente de generar una historia y unos personajes que te interesen que tengan congruencia y trufa la historia de canciones de Elton John de la carrera de Elton John no necesariamente suyas o de las más importantes de su repertorio pero que son relevantes para o comentar o para desarrollar o para avanzar en la caracterización de los personajes o de la historia eso yo creo que es la gran diferencia con su película anterior con Bohemian Rhapsody que al final es bueno pues voy a explicar la historia de Freddie Mercury por cierto blanqueándola bastante y voy a ir salpicándola de sus canciones aquí es más voy a buscar cómo narrar la historia de Elton John lógicamente pues hay alteraciones no es 100% fiel por supuesto a la biografía sin ocultar nada de digamos el lado oscuro que eso yo creo que es la diferencia importante es una película mucho más honesta aunque no pretenda ser 100% fidedigna esto no es un documental esto es una película el ritmo importa por lo tanto pues hay que hacer elipsis hay que hacer síntesis hay que hacer alteraciones sobre la historia original pero sabiendo incorporar las canciones de tal manera que se integren en la historia de una manera razonablemente consistente o sea esto no es aquello de no me puedo levantar de los dos junkies de los 80 que están fumando un porrono y uno dice estoy volando estoy en Hawaii pues yo en Bombay adivinad que canción suena en ese momento bueno pues aquí intenta los autores que haya un poquito más de consistencia que haya un poco más de sustancia que es el primer factor el primer pilar el segundo gran pilar para mí es la interpretación espectacular no solamente su voz recordad aquel vídeo yo creo que en alguna de las presentaciones en la carrera de los Oscars en la que se pone a cantar con Elton John y hay un momento en que vamos le hace una vamos lo deja absolutamente a los pies de los caballos o sea Elton John hay un momento que está tocando el piano diciendo pero ¿quién es este? que está aquí cantando dos octavas por encima ¿no? está fantástico Jamie Bell por cierto el Billy Elliot el niño Billy Elliot volvemos a Billy Elliot haciendo de Bernie Topping el compositor el partener de Elton John está fantástico también Richard Madden también está fantástico haciendo de la pareja esa pareja maltratadora de Elton John John Reed y Sheila Dwight haciendo ese papel Bryce Dallas Howard también está también está fantástica bueno yo creo que es un muy bien jukebox como os decía está Saturday Night Alright for Fighting está Your Song está Crocodile Rock está Don't Go Breaking My Heart Pinball Wizard Rocketman Goodbye Yellow Grid Road I'm Still Standing y la canción que gana el Oscar compuesta especialmente también con Topping para la película de I'm Gonna Love Me Again bueno yo creo que es un jukebox de perfecta factura señor doctor ¿estás de acuerdo? me flipa es que a mi Rocketman me parece que es posiblemente el mejor biopic de los últimos no sé cuántos años pero muchos como decimos en este canal así tan elegantemente le pasa la chorra por la cara a Women Raps o sea creo que donde se equivoca en Women Raps está cierta absolutamente entre otras cosas en que se preocupa mucho en el personaje de protagonista y aunque la otra tenía una interpretación también potente en esta lo que hay es un personaje potente es decir no teme adentrarse en toda la mierda o sea en lo que es un biopic más fidedigno no teme meterse en temas de homosexualidad de drogas de alcohol de hecho la película arranca en una reunión de Alcohólicos Anónimos ya va sentando cátedra ¿no? ¿sabes? y creo que Tarón Egerton está descomunal para mí está de Oscar aparte de que obviamente canta como dice Rufino todas las canciones que eso es un plus y creo que está muy bien elegida toda la lista de canciones porque las canciones incluidas en la peli no aparecen al azar sino que aparecen además en el momento justo en el que tiene que contar una parte de la historia y encajan ahí perfectamente con el momento emocional por el que está pasando el protagonista en ese momento en el que está experimentando por otro lado me encanta que como tratan la relación con Bernie Topping que me parece un personaje que no se le ha hecho justicia suficiente y que es maravilloso esa relación basada en la confianza que tienen en la admiración mutua casi un matrimonio pero a nivel profesional porque no pueden ir más allá y una relación de amor también que tienen entre ellos y por último si es verdad que es un un musical más 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 canónico en ese aspecto por la incorporación de las canciones pero todas las situaciones soníricas que pueden sucederse como mencionaba Rufino que también las hay me parece que están brillantemente incluidas o sea de manera muy sutil ese momento del cocodrilo rock en el trubador cuando se va elevando y levitando en el piano me parece precioso y maravilloso y es fantasioso pero funciona a la perfección lo estás viendo y te lo crees como parte de una realidad o la composición de George Song la composición de George Song es un momento completamente mágico en la película Taron Ejerton que gana el papel con su interpretación del gorila en canta en la película canta una película con monos por lo tanto una gran película él hace el papel del gorila hijo del mafioso que canta en un determinado momento I'm still standing y lo canta tan bien que le acaban llamando para hacer esta película a ver todo entiendo que será mucho más complejo que esto pero en el fondo pues es tan sencillo como esto también por cierto para mí la gran diferencia entre Bohemian Rhapsody y Rocketman si queréis resumirlo en una sola secuencia está en la secuencia final que podría ser similar en ambos casos no deja de ser una recreación de la realidad o una copia postmoderna de algo de un documento gráfico previamente existente que se vuelve a inventar para la película ¿qué pasa? que en esta película está perfectamente integrado a su vez en la película tiene sentido el I'm still standing ahí y llegamos al I'm still standing cantando parte de la canción en la clínica de rehabilitación cambiando el personaje avanzando por un pasillo y es solo al final cuando podemos mezclar realidad y ficción de un modo muy meta de un modo muy inteligente que es una lectura que ese famoso concierto final de Bohemian Rhapsody cuando todos los cuñados de Twitter te decían es que míralo es igual va plano a plano igual como si aquello fuera un mérito era un mérito es Gus Van Sant ese Dios claro es que no tiene ningún sentido y te lo explicaban como si tú no lo entendieras pues aquí terminamos igual con una recreación pero aquí completamente integrada magníficamente con un sentido narrativo perfecto no sé es una película brillante en todo caso Lee Hall es el mérito del guionista sin lugar a dudas sí sí bueno Rufino vámonos con la última bueno pues Hamilton pues no es Hamilton no es la versión restaurada de Siete Novias para Siete Hermanos bueno había que tratar de incluir pues una película de esta década y la verdad es que en esta década llevamos ya unos cuantos musicales y algunos bastante notables pero yo he querido destacar uno que sin ser una obra maestra creo que es una muy buena película y además bueno pues una vez más basada en una de esas historias de amor canónicas legendarias de la historia de la literatura ¿no? Sirano Sí señor año 2021 esto es una película basada en un musical de Love Broadway en un muy muy pequeño musical de 2019 dirigido y escrito por Erika Schmidt con partitura del grupo The National que es un grupo de indie rock de Estados Unidos y que en ese momento estrena como digo en el circuito off de Nueva York con Peter Dinklage en el papel de Sirano para que no conozcáis para los que no conozcan a Peter Dinklage es el enano ese de Juego de Tronos no les gusta que les llamen enano Rufino el término correcto es puto enano perdón tenía que hacer la aclaración Woke no la verdad es que me quedo mucho más tranquilo sabiendo que el término normativo que ha acertado es puto enano porque escucha y teniendo en cuenta en el canal en el que estamos también sería y el puto Juego de Tronos exacto sí sí es con diptongo o sin diptongo o sea es puto enano o puto enano puto enano o sea todos separamos claramente puto puto enano puto enano puto enano puto enano cirano pues en vez de ser una persona con una nariz prominente como hubiera podido ser mi caso si me hubieran llamado lo que pasa estaba pensando ¿sabes con qué rima cirano? con puto enano perdón sigamos bueno esto ya está degenerando son las horas lamentable si Edmond Rostand levantara la cabeza de verdad bueno pues eso el enano este de Juego de Tronos a cargo del papel de cirano y en el rol de Roxanne pues teníamos en Off-Broadway a Jasmine George bueno es un musical que tiene cierto cierto éxito y que por lo tanto pues se lleva a la gran pantalla ¿no? la vuelve a escribir Erika Smith la dirige en este caso Joel Wright manteniendo por supuesto la partitura de ese grupo de The National y todavía con Peter Lindley el enano este como como cirano ¿no? el enano el enano cirano Roxanne lo hace Hailey Bennett que por cierto es maravillosa está está fantástica bueno esta es la enésima enésima versión musical de la obra de Edmond Rostand de 1897 yo no he sido capaz de de enumerar el número concreto de versiones que se han hecho de cirano para para la escena de carácter musical por supuesto no hará falta que a vosotros os expliquen las versiones que ha habido también cinematográficas como aquella que hizo José Ferrer arrastrándose por el plató le quedaron las rodillas las rodillas en carne como a Brian Singer claro a ver ya estaba acostumbrado había hecho de Toulouse Lautrec el dicho de mercado lo tenía lo tenía monopolizado José Ferrer bueno en fin yo creo que es un musical que si bien no tiene una partitura sobresaliente es decir yo creo que no es una partitura especialmente memorable tampoco es mediocre pero es verdad que no hablamos de una partitura fantástica los números musicales son espectaculares están muy bien producidos están muy bien montados por supuesto todos los valores de producción son fantásticos y hablamos de una obra universal y al final yo creo que George Wright consiga convencernos de que Ali Benet se puede enamorar de un veneno pues oye ya para eso Benet está en la lista bueno a ver diré diré que yo no había visto esta película porque porque oye oye pero que te lo crees que lo estás viendo y dices a ver ese narro pero pero la chavala la chavala te ha emocionado bueno vamos a seguir vamos a seguir yo ya os dije que soy como un gremlin más de dos horas sin media no es buena idea ya 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 yo no la no la había visto no la había visto yo no la he visto ya 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 es la única que no he visto de la lista perdón pues pues yo no la no la había visto porque tuve un estreno en España muy limitado porque una película pequeña no 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 tuve un estreno en España muy limitado y iba con todo para la temporada para la temporada de premios reduce tu discurso Dani para la temporada de premios y no fue no acabo de de cuajar en ningún caso y entonces a España llegó con muy poquitas copias y un poco de tapadillo entonces se me escapó a pesar de que Cirano es una obra la obra original que he querido hacer con mi grupo de teatro pues prácticamente desde que les desde que les dirijo porque es un texto que me apasiona si me llamas a mí no tienes ni que gastar dinero en maquillaje bueno ahí estamos sí dice Diego Luis Cel el número musical de mini yo y doctor maligno valdría para esta sección bueno pues pues podría valer sí a partir de decimos una película claro dice Diego Luis Cel Rufino le ha dejado un charco a Dani y Dani tirándose de cabeza en él porque es lo único que sabe hacer claro yo he de decir que la película me supuso es una pequeña decepción no he dicho a propósito pero pequeñita pequeñita joder vale quiero salir de aquí ya de una puñetera vez bien entonces creo que Joe Wright no está especialmente atinado en la puesta en escena es un director que es capaz de lo mejor y de la pereza más absoluta me parece una puesta en escena no es un gran director no es un gran director parece una puesta en escena rutinaria perezosa y y hay los temas musicales me interesan poco también tan solo estoy evitando todo tipo de sinónimos amigos sí 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 pero los números musicales para mí la puesta en escena es muy buena es decir las canciones la partitura no es especialmente memorable pero para mí la puesta en escena me parece muy buena bueno yo es que un tipo que ha rodado a Ana Karenina o su orgullo y prejuicio o su expiación creo que son cotas son Everest son 8000 pero esto cuidado y hay un número musical que sí que me interesa que es el de los el de los soldados que escriben las cartas antes de ir de morir me parece un un número sobrecogedor sobrecogedor rodado en un plano fijo sobre un perfil se te encoge el corazón sí 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 se me encoge el corazón aunque a él no le cabría en el pecho bueno pues eso que la veáis que la veáis pero que que yo me me muestro un poquito más tibio mira dice la gente si ese número es fantasía es impresionante ese número es la hostia es precioso la gente está muy a favor de ese número musical ya merece ya merece la pena y hasta aquí Rufino las 30 imprescindibles del cine musical ¿qué? ¿cómo se siente? bueno me sabe me sabe de atrás fuera he visto por ahí en el chat que se reivindicaban muchas más además películas que me encantan que me gustan muchísimo pero bueno había que buscar un equilibrio ¿no? complicado no sé si lo hemos logrado al 100% pero había que buscar un equilibrio de décadas directores compositores estilos subgéneros sí no necesariamente persiguiendo como decíamos los más altos estándares de calidad porque si hablamos de altitud pues Cira no estaría claro pero bueno más allá de eso también hay películas malas que tienen que estar ¿no? porque han sido significativas o representativas o porque hoy hay que en retrospectiva invitar a a la gente a revisitarlas ¿no? se han quedado muchas películas fuera veíamos aquí la lista de las que se quedaron en puertas pero es que es tardísimo ya con lo cual yo creo que ya tenemos que ir cerrando de la década de la década de los 20 pues sacar alguna película muy interesante fuera pero a la que posiblemente podríamos haberle dedicado el puesto 30 hoy le vamos a dedicar mucho más tiempo en el siguiente programa que creo que en el fondo es mejor sí señor porque Rufino es como James Bond Will Return Rufino Will Return to el Cine Manicomio lunes 27 de febrero con un especial Matilda Matilda cuidado y obra montaje o musical sorpresa que es el formato habitual vamos a darle a Rufino unos meses para este formato mientras se prepara el Songheim on movies o Songheim at the movies y Rufino muchísimas muchísimas gracias gracias a vosotros ha sido un auténtico placer nosotros volvemos el jueves jueves 26 con una sesión golfa con probablemente un bracket fight con bracket fight de películas de Brad Pitt y porque mañana me voy a leer una pregunta Daniel perdona que te interrumpa así en directo y tal sí perdona Rufino a ver a ver qué cojones es un bracket fight pues Rufino tú que eres el seguidor de las sesiones golfas las sesiones golfas por la hora a la que son por definición yo no puedo ser seguidor joder yo soy un señor mayor pues pues yo o por las de madrugada o el violista en el tejado o sesión golfa son mis dos planes habituales son unos porque lo de la tier list sé lo que es pero el bracket fight ¿qué es? pues eso es como los cuartos octavos de final que van enfrentándose dos a dos y va pasando una siempre hasta que al final hay una campeona en el centro como los mundiales de fútbol esto Finch te lo explicaría mucho mejor más fácil pues hacemos un bracket fight porque está en el campamento ese claro pobrecito en un bracket fight de películas de Brad Pitt y el lunes 30 Doctor estamos de estreno sí señor sí señor porque estrenamos Cine y Olé el programa que empezaremos a hacer para Flix Olé lunes 30 de enero ahí os quiero ver a todos a las 10 de la noche analizando el cine de Carlos Saura a cuenta de su goya de honor que lo recibirá en 15 días así que haremos Saura a través de las décadas ¿no? vamos a ir analizando la carrera de Carlos Saura con una peli de los 60 otra de los 70 otra de los 80 otra de los 90 y otra de los 2000 ir pensando ¿cuáles creéis que serán? nombre capital en la historia del cine español pues probablemente entre los 7 directores más importantes de la historia del cine español 7 y medio yo diría 7 y medio 8 y medio con Fellini 7 y medio sería con Peter Dinkley pero nos vamos a ir buena noche Rufino nos vamos a ir viendo doctor Frusna adiós a todos increíble 40 personas hora 3 horas y cuarto de programa y gracias Rufino chao 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 ¡Gracias por ver el video!